Capítulo 1, la era de los robots llamaron a esta era la era de los Mechs. No fue como si la introducción de Mechs reemplazara otras armas de guerra. En la guerra galáctica contra las razas alienígenas que buscaban acabar con la humanidad, las naves de guerra y las armas de destrucción masiva seguían desempeñando un papel fundamental. Sin embargo, una bomba nuclear era demasiado destructiva si se usaba contra humanos. Las razas alienígenas podrían conseguir fácilmente una ganga si la humanidad se debilitara constantemente para resolver rencores internos. Estas guerras sin sentido solo terminarían cuando la humanidad uniera todos sus feudos separados. Muchos visionarios han intentado hacerlo y lo han logrado hasta cierto punto. La paz nunca duró. La raza humana tenía una tendencia innata a desmoronarse. La gran empresa de la unidad fracasó una y otra vez. Así que la gente se separó, todavía vagamente aliada por su herencia ancestral común, pero sin nada más en común. Las guerras continuaron, pero una compleja red de tratados limitó la destrucción del material de guerra esencial. La raza humana tuvo más posibilidades de resistir las incursiones alienígenas una vez que dejó de destruir sus propios asentamientos y buques de guerra. Todo está bien y elegante para conquistar el planeta de tu vecino. Por lo menos, no saques las armas grandes y alquila las cosas caras en el espacio intactas. No es la mejor solución, pero de alguna manera la humanidad salió del paso. Con el estancamiento de las batallas navales, la guerra terrestre adquirió un nuevo significado. La infantería, los tanques y la artillería disfrutaron de un resurgimiento de popularidad mientras la discola raza humana luchaba por su propio territorio. Naturalmente, cualquier invasor no lo tuvo fácil. Obligados a operar en suelo enemigo, los conflictos a menudo se convirtieron en guerras de desgaste. Incluso si los invasores triunfaron laboriosamente sobre sus enemigos, valió la pena el esfuerzo. Descubrirían consternados que perdieron más dinero de su ejército que lo que ganaron en territorio. La mayoría de los belicistas se dieron cuenta de que hacer la guerra era un negocio que perdía dinero. Justo como se planeó. Pensaron los pacifistas mientras se palmeaban la espalda. Los tratados se han redactado extensamente para tal resultado. Sin las herramientas para amenazar a un planeta con una rendición rápida, los belicistas tuvieron que confiar en tecnología antigua e ineficiente para conquistar territorios. Resultó que los amantes de la paz celebraron demasiado pronto. Desde que el legendario Mac Liu pisó por primera vez el campo de batalla con una máquina humanoide gigante llamada Mech, la guerra había cambiado para siempre. Avanzó hacia un paradigma completamente nuevo. Capaces de actuar hábilmente incluso en los planetas más inhóspitos, los primeros Mechs se burlaron de la forma de guerra estática y lenta de los ejércitos tradicionales. El cuerpo humano es la mejor arma de los humanos. Uno de los principales inventores del moderno robot de guerra comentó después de que los primeros modelos bombardearon la mitad del territorio de una nación masiva. Todo el mundo sabe que la infantería es flexible pero frágil, mientras que los tanques son duros pero torpes. Entonces, un día pensamos, ¿por qué no hacer una nueva arma que tome la forma humana y simplemente ampliarla? Resultó en un arma revolucionaria que cautivó a los humanos de toda la galaxia por su aspecto evocador y sus capacidades inspiradoras. Más rápidos que la infantería, más flexibles que los tanques y capaces de llevar una variedad de armas, sin embargo, requerían muchos menos suministros para seguir funcionando. Su huella logística era una fracción de lo que engullía a un ejército convencional. Esto sólo aseguró que los Mechs destronaran a todas las demás ramas de servicio. La era de los Mechs se desarrolló en esplendor. Las transmisiones que rodean a los robots obtuvieron vistas récord. Los juegos en línea y fuera de línea acercaron a las masas a las nuevas máquinas glamorosas. Los principales fabricantes de armas invirtieron en la industria mecánica en rápido crecimiento. Innumerables nuevas empresas que ofrecen sus propias versiones únicas de los Mechs aparecieron como hongos. La era de los Mechs parecía anunciar a la humanidad una nueva era dorada. Desafortunadamente, sólo una pequeña cantidad de élites podría ingresar al verdadero mundo de los Mechs. Los modelos mecánicos más básicos involucraron cientos de patentes y otros conocimientos patentados cuya licencia costaría una fortuna. Los interesados en pilotar un auténtico robot de guerra también necesitaban los genes adecuados. La interfaz neuronal altamente arcana que permitía a los pilotos controlar sus Mechs de forma tan natural como mover sus propios cuerpos sólo podía ser pilotada por un puñado de talentos. Los que ignoraron las advertencias se frieron el cerebro. A los investigadores les llevó mucho tiempo establecer una visión clara de cuántas personas poseían el potencial adecuado. Según las últimas estadísticas, sólo un mero 3,5% de toda la humanidad poseía la genética adecuada para conectarse con éxito a una interfaz neuronal. Estas élites privilegiadas, cuya compatibilidad se puso a prueba desde su décimo cumpleaños, disfrutaron de la admiración y el culto del 96,5% que estaba condenado a nunca pisar una cabina. No todo el 3,5% en realidad pasaría a pilotar un robot, pero incluso el potentado más pobre del planeta más atrasado tuvo que someterse a un entrenamiento. Una vez que obtuvieron una competencia básica en el pilotaje, se agregaron a las reservas. Por si acaso, Bessler Kingston nació con la convicción de que pertenecía a la cabina. Su padre era piloto mecánico. Su abuelo también pilotaba Metsch. Podía nombrar al menos nueve antepasados directos que sirvieron honorablemente en el renombrado Metsch Corps de Bright Republic. La mayoría de sus tías, tíos y el resto de la extensa familia Larkinson tenían una larga historia de pilotaje de robots. Papa, ¿cómo es ser piloto? Es peligroso, pero también es la única vez que me siento vivo. Su décimo cumpleaños cambió su vida. Todo su mundo se derrumbó sobre él una vez que el médico de la república anunció los resultados. Su genética lo marcaba como uno del 96,5%. En otras palabras, era un plebeyo, una norma. No importaba qué palabra estuviera de moda, Bess se convirtió en un plebeyo condenado a nunca entrar en una cabina en su vida. No hay nada de sonroso en tener genes diferentes. El médico tranquilizó a la joven Bess. Ya había aplastado los sueños de innumerables niños. Uno más apenas lo desconcertó en absoluto. Nadie es bueno en todo. El resto del 96,5% se las arregla muy bien. Encuentra algo de pasión en tus capacidades. No todos están destinados a seguir los pasos de su padre. Su padre, Rinkoll Larkinson, sin entusiasmo, palmeó la espalda del joven Bess mientras le daba un helado. ¿Qué más podía hacer? Sus frecuentes turnos de servicio dejaron a Bess revolcándose solo en su depresión. Y así, Bess pasó de ser un niño precoz que soñaba con robots a un adolescente osco que se ahogaba en juegos y fiestas. Con una madre fallecida y un padre ausente de los frecuentes turnos de servicio, nadie podía controlar a Bess. Se graduó de la escuela secundaria con notas menos que estelares. ¿Comillas ahora qué? Bess finalmente se recompuso una vez que consideró su futuro. No podía desperdiciar su vida para siempre. No soy piloto. Nunca seré piloto. Todo lo que realmente sé es de mechas. Si nunca estoy destinado a pilotar un mecha, entonces todavía puedo hacer otra cosa. Sigo siendo un Larkinson. Los mechs están en mi sangre. Bess acotó sus objetivos. Si no podía pilotar un robot, sería él quien los fabricaría. En la era de los mechs, un diseñador de mechs lideró el desarrollo de mechs. Tan cruciales como los pilotos de mechs, crearon diseños innovadores de mechs y los convirtieron en realidad. Algunos de estos diseñadores eran tan famosos como los ases que lograron hazañas increíbles con sus robots. Algunos de los diseñadores más prestigiosos trabajaron para los principales fabricantes de armas. Fueron capaces de escupir hábilmente un nuevo diseño informal que se vendería un millón de veces. Estos eran los diseñadores estrella, las superestrellas que tenían directores ejecutivos y jefes de estado a su entera disposición. Incluso un estornudo casual podría afectar los precios de las acciones de las empresas en las que trabajaban, ya que eran demasiado influyentes. Muchos de los estados humanos más grandes confiaron en sus diseños exclusivos para darles una ventaja en los conflictos que involucraban a los robots. Luego vino la clase media de los diseñadores de mechs, los empresarios con al menos una serie completa de diseños de mechs. Expertos en todas las facetas de lo que constituía un mecanismo, estos ingenieros experimentados podían tomar un montón de piezas al azar y crear diseños únicos que cumplieran la mayoría de los roles convencionales que exigía cualquier cliente decente. Algunos diseñadores se centraron en producir montones de mechs al costo más asequible, mientras que otros podrían pasar toda su vida en un solo modelo. Lo que quedó fue el montón de abajo. Alrededor del 90% de todos los diseñadores caían en esta categoría. Esto incluía a los recién graduados, los empresarios fallidos y los veteranos desgastados con conocimientos obsoletos. No podían diseñar nada más que estafas o copias flagrantes de modelos más exitosos. La mayoría de estos desechos estaban condenados a servir como engranaje sin rostro, trabajando detrás de escena para reparar o mantener los mechs de otras personas. Los afortunados aún pueden involucrarse en el diseño de mechs al cumplir con un nicho en la personalización. Tomaron los mecanismos existentes y los cambiaron en pequeñas formas, o licenciaron un diseño antiguo existente y le agregaron su propio estilo. La competencia despiadada en el mercado saturado no permitió que muchos se mantuvieran a flote por mucho tiempo. Solo algunos se las arreglaron con este modelo de negocio. Bess esperaba ser uno de ellos. Con sus calificaciones regulares, podría olvidarse de asistir a una universidad prestigiosa. Solo logró raspar los méritos suficientes para asistir a un programa ofrecido por la Universidad Tecnológica de Rittersberg, una institución promedio de la capital de Bright Republic. Todo lo que obtuvo cinco años después fue un título insípido de una institución insulsa. En otras palabras, no valía nada a los ojos de los empleadores. Eso estuvo bien. Su padre, Rincol, lo apoyó en todo momento. Incluso pasó gran parte de su tiempo reuniendo el capital para poner en marcha el negocio de su hijo. Ambos tenían un plan. Comenzarían una boutique de mech de un solo hombre con suficiente automatización para imprimir sus propias partes y permitir que Bess ensamble un mech desde cero. Rincol lo referiría a sus compañeros en el servicio para trabajos baratos y dejaría que Bess se sumerja en el mundo de la personalización paso a paso. Una vez que Bess construya su reputación, podría pasar a diseñar sus propias variantes. Todos esos planes se derrumbaron cuando Bess regresó a una casa vacía en Cloudy Curtain, su planeta natal. Rincol disfrutó de un buen salario como piloto mecánico, por lo que podía permitirse una gran casa en los suburbios. Recientemente lo vendió para juntar suficiente dinero para adquirir un taller en las afueras de la ciudad. Solo ofrecía suficiente espacio para una pequeña sala de estar. El taller podría usar un cambio de imagen. La estructura prefabricada modular parecía de segunda mano, como si hubiera sido rescatada de un campo de batalla o de un depósito de chatarra. Con la cantidad de óxido y rayones que lucía su exterior, era un milagro que no se hubiera desmoronado. Cuando Bess entró, suspiró aliviado. Lo esencial todavía estaba en una forma. El interior se veía bastante limpio. Todas las valiosas máquinas necesarias para hacer funcionar su empresa estaban presentes, aunque fueran de segunda mano. Es posible que su padre no supiera lo que hacía, aunque conocía a muchas personas que sí. Comillas ¿Dónde estás, papá? Después de semanas de silencio, Bess tuvo que enfrentarse al hecho de que su padre había desaparecido. Eso no debería ser motivo de alarma. Su padre había sido asignado a un regimiento estacionado en la frontera entre la República Brillante y el beligerante Reino de Bessia. Cualquier incidente que pudiera estallar podría hacer que su padre fuera recordado. Cuando Bess llamó a los amigos de su padre, descubrió que nunca volvió al servicio. Después de contactar a la policía, parecía que Rincol nunca había mostrado su rostro en otro lugar. Todas las llamadas galácticas y mensajes electrónicos enviados a su padre cayeron por un precipicio. Nadie pudo encontrar ningún rastro de su presencia. El banco planetario Cortina Nublada rápidamente llamó a la puerta. Resultó que los componentes del taller, como la elegante impresora 3D, se habían comprado con un préstamo. Una impresora 3D era una máquina esencial que convertía las materias primas en piezas mecánicas de calidad de fábrica. Su padre tuvo que pedir prestado más de 330 millones de créditos brillantes para financiar la adquisición de activos. Con tanto dinero, cualquiera podría comprar media docena de robots avanzados. Bess podría pasarse la vida trabajando para un fabricante de mecanismos promedio y aún así no ganar lo suficiente para pagar la enorme deuda. Inmediatamente cayó en un ciclo de angustia y pánico cuando leyó la nota cortés pero impersonal del banco. ¿Comillas a qué clase de lío me arrastró mi padre? El banco tomó tres páginas para afirmar que toda la deuda estaba a su nombre. Tendría que entregar el taller y toda su valiosa maquinaria en caso de que dejara de pagar un solo interés anual. En resumen, Bess tuvo que buscar alrededor de 5 millones de créditos en los próximos tres meses para cumplir con el próximo pago. Levantó su comunicador en forma de brazalete y activó su proyector en miniatura. Apareció una pantalla que mostraba un menú. Cambió irremediablemente a la cuenta de crédito vinculada al dispositivo. Su cuenta solo tenía unos míseros 1200 créditos. Ese era su dinero para gastos del mes. Bess tenía pocos medios para ganar la cantidad de dinero requerida. Con la desaparición de su padre, era cuestionable si Bess tenía derecho al seguro de vida y otros beneficios que arregló su padre. Bess hizo un seguimiento de la póliza de seguro de su padre porque necesitaba cada centavo que pudiera sacar del sistema. De las reuniones no salió nada. La compañía de seguros era tan obstinada como un perro masticando un hueso. Bess borró los últimos mensajes del banco. Estoy arruinado. Ni siquiera puedo conseguir los créditos para comprar las materias primas que necesito para fabricar piezas nuevas. ¿Cómo se supone que debo hacer negocios? En un día, llamó al banco, a la compañía de seguros y al gobierno. Lo que recibió no fue bueno. El banco ya había cancelado a Bess. Querían poner sus garras en el taller antes de que Bess arruinara algo y depreciara su valor. Lo único útil que recibió del banco fue un paquete que Rincol escondió en el banco en caso de que se perdiera el contacto. La compañía de seguros afirmó que Rincol simplemente estaba desaparecido en acción en el peor de los casos. Como militar activo, podría regresar meses o años más tarde, por lo que Bess no tenía derecho a un solo centavo hasta que la empresa recibiera pruebas sólidas de que había muerto. De lo contrario, el dinero solo se liberaría después de un periodo de cinco años. El gobierno era su yo burocrático habitual. Bess solo escuchó un montón de jerga incomprensible antes de colgar. No conseguiría nada útil allí. Bess estaba solo. Su padre se había ido hasta el fondo, dejando que Bess recogiera los pedazos. Su padre solo lo dejó con un pésimo paquete con una nota casual pegada al frente. A mi hijo Bess, en caso de que no esté en casa. Al abrirlo, Bess se sorprendió levemente al encontrar un chip de datos seguro. La mayoría de las transferencias de datos en la actualidad se produjeron de forma completamente inalámbrica. Las personas solo usaban chips de datos cuando era absolutamente necesario mantener su contenido seguro. Bess desconectó la conexión de su comunicador con la red galáctica antes de acceder al viejo chip de datos. Tardó tres segundos en cargar su contenido, lo que fue inusualmente largo para un chip de este tamaño. Un programa desconocido de repente se hizo cargo de la proyección holográfica. Inicializando el sistema Mech de Signer. Nuevo usuario detectado. Iniciando exploración profunda en 2400 miniciclos. Prepárese adecuadamente. Comillas esperarlo. Bess preguntó al programa, justo antes de que el comunicador lanzara una gran sorpresa. Bess se desmayó en un instante. Y así comenzó su viaje como diseñador mecánico. Capítulo 2. Sistema de Mech de Signer. Cuando Bess se despertó, se pasó una mano por el cabello castaño y se preguntó por qué terminó en el suelo. Era. El chip de datos. Bess trató de encontrar el chip de datos que lo dejó caer como un tronco. Después de una búsqueda rápida, solo encontró un trozo de metal frito y otros pedazos derretidos. El chip se autodestruyó después de seguir su programación. Desconcertado, dirigió su mirada a su comunicador de muñeca, que todavía estaba en perfectas condiciones. ¡Qué extraño! Cualquier cosa que haya podido freír este chip debería haber derretido mi comunicador en el proceso. ¿Cómo podría haberse derretido el chip sin transferir todo ese calor a mi unidad de comunicación? Con cautela, Bess activó su comunicador, esperando que funcionara mal. En cambio, se puso en línea sin ningún problema. Después de navegar por el menú, descubrió que nada cambió excepto por la adición de un nuevo programa. El sistema de diseño de Mech. El nombre ya sonaba jactancioso. El acto de diseñar Mech era una disciplina intrincada que requería años de estudio en los campos de la mecánica, la física, la ciencia de los materiales y más. Incluso después de graduarte de la universidad, simplemente lograste cruzar la puerta. Se necesitaba más que experiencia y brillantez para que un diseñador de mecanismos lograra el verdadero éxito. La sola idea de tener una sola aplicación para crear un diseño simple en cuestión de minutos irritaba a Bess. La mera idea de tal software devaluó los 5 años que dedicó a convertirse en diseñador mecánico. Aún así, su padre le dejó este sistema por una razón. Bess no tenía idea de dónde consiguió Rincol esta misteriosa aplicación. Como no pudo obtener más respuestas, Bess decidió ejecutar la aplicación. Bienvenido al sistema Mech de Signer. Por favor diseña tu nuevo mecanismo. El mensaje terminó ahí, sin dejar nada para que Bess siguiera. Comillas ¿Eso es todo? Escaneo profundo completo. Registrando nuevo usuario Bess Larkinson. Paquete de bienvenida concedido. Uh, ¿tienes algo más que eso? Inspeccione su estado. Para mostrar esta página, diga estado. 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 Nombre, Bess Larkinson. Profesión, diseñador mecánico novato. Especializaciones, ninguna. Puntos de diseño. Cero. Atributos. Fuerza. 0.6. Destreza. 0.7. Resistencia. 0.6. Inteligencia. 1.2. Creatividad. 0.3. Concentración. 0.9. Aptitud neural, F. Habilidades. Asamblea. Principiante. Negocio, aprendiz. Ciencias de la computación, incompetente. Matemáticas, incompetente. Mecánica, aprendiz. Metalurgia, aprendiz. Física, principiante. Evaluación, perdedor bueno para nada. Oye, ¿a quién llamas perdedor? El usuario Bess Larkinson es un perdedor calificado por haber pasado la mitad de su vida desperdiciándola. Tus frecuentes diversiones te han dejado mal preparado para el futuro. Su incapacidad para pagar su deuda es una consecuencia directa de su ineptitud. Bess tuvo que reprimir el impulso de levantar el dedo medio. En cambio, desafió este estúpido sistema. Lo admitó, solía ser un niño estúpido, pero limpié mi actuación. Ahora soy un diseñador mecánico. Es tu día de suerte. El Mesh Design Air System es la herramienta definitiva en esta galaxia para diseñar cualquier máquina que entre en la categoría de Mesh. Cualquier usuario autorizado puede usar las muchas herramientas de este sistema para diseñar cualquier mecanismo imaginable sin límites concebibles. ¿Quién creería tal jactancia desvergonzada? Entonces, puedo crear algo que pese mil toneladas, funcione a Mesh 50 e incluso pueda viajar más rápido que la luz. Ciertamente usuario, pero debe diseñar sus componentes e integrarlos en un diseño viable por su cuenta. Si luego desea fabricar el diseño utilizando el sistema, se le pedirá que intercambie un valor de energía correspondiente expresado en puntos de diseño. Sonaba ridículo que una pieza de software pudiera desear que un mecanismo existiera sólo con energía. Comillas ¿Cuántos puntos de diseño se necesitan para fabricar un mecanismo? ¿Qué tan fácil puedo ganar estos puntos de todos modos? Un mecanismo promedio requiere 1.445.645.313 puntos de diseño para ser fabricado con precisión. Cálculo de su combinación actual de atributos y habilidades. Después de estimar sus capacidades, puede ganar un promedio de 3,89 puntos de diseño por día. BES se quedó literalmente sin palabras. El sistema lo menospreció de nuevo de forma indirecta. Pareces bastante inútil. ¿Cómo se supone que voy a sacarte algún provecho si sólo puedo ganar alrededor de 4 dp al día? Coma. Sí, eso pensé. BES murmuró en voz baja. Su dedo ya se cernía sobre su comunicador, listo para cerrar esta aplicación inútil. Usuario, por favor no salga del programa todavía. Todavía tiene que explorar el menú, ni ha abierto su paquete de bienvenida. Está bien, entonces dame un menú entonces. Menú del sistema de Mets de Signer. Estado. Diseñador. Misiones. Árbol de habilidades. Comercio. Lotería. Inventario. Usuario, como diseñador novato de Mets, sus privilegios son limitados. Actualmente no tiene acceso al menú Misiones, Tienda y Lotería. BES examinó primero la opción Diseñador. El sistema se desplegó en una gran interfaz de diseño holográfico que parecía haber sido copiada de una suite de diseño popular que BES había usado con frecuencia en su época de estudiante. La versión del sistema venía con muchas características adicionales, aunque BES no estaba de humor para explorarlas en este momento. El árbol de habilidades se desplegó aún más elaboradamente, tomando una vista panorámica. Las habilidades más fundamentales se sentaron en la parte superior. Comenzó con los campos más básicos como la mecánica y las matemáticas. Debajo de ellos anidaba una expansión de subhabilidades en desarrollo que aparentemente duraba para siempre. Podía mejorar habilidades tan diversas como el juicio artístico. Este árbol de habilidades solo parecía demasiado fantástico e irreal. ¿Cómo podría alguien mejorar con solo presionar un botón? Todo lo que necesitó para mejorar sus habilidades fue gastar un par de los llamados puntos de diseño. Fue bastante extraño que el sistema lograra mapear sus habilidades actuales con bastante precisión. BES se reservó su juicio por el momento. Su padre tenía que tener una razón de peso para pasarle este software absurdo. BES se negó a considerar el sistema como una obra de fantasía. Abrió el inventario en último lugar. Parecía ser una interfaz típica, similar a un juego, excepto que no podía almacenar o sacar elementos del universo real. El inventario se ocupaba principalmente del almacenamiento de diseños y otros contenidos virtuales, aunque ofrecía la opción de almacenar elementos reales más adelante. Naturalmente, su inventario no contenía diseños, pero encontró el paquete de bienvenida en la pestaña miscelánea. Lo golpeó con curiosidad con el dedo. La caja holográfica se abrió alegremente acompañada de la fanfarria de celebración falsa que prevalece en los juegos en línea baratos. Tres siluetas flotaban frente a él, tentando su anticipación un poco, incluso mientras permanecía escéptico de este sistema. Felicitaciones, ha recibido 10 puntos de diseño. Por favor, gástalos bien. Comillas solo 10 míseros puntos de diseño. Ves preguntó exasperadamente. Al navegar por los menús anteriores, aprendió que 10 puntos de diseño solo valían una pequeña cantidad para el sistema. Con esta cantidad, no podía darse el lujo de aumentar sus atributos o mejorar sus habilidades. La insignificante cantidad solo le dio lo suficiente para comprar un refresco. Luego hizo clic en la siguiente silueta que reveló tres billetes de lotería de cobre. Le permitió sacar tres premios del sorteo de lotería clasificado más bajo del sistema. Cuando Ves activaba un billete, la página de lotería proyectaba una rueda de premios. Después de mirar la rueda con dudas, hizo girar el objeto grande empujando una palanca con su brazo. No ha podido sacar un premio de su billete de lotería de cobre. Por favor, dibuja de nuevo. No ha podido sacar un premio de su billete de lotería de cobre. Por favor, dibuja de nuevo. No ha podido sacar un premio de su billete de lotería de cobre. Por favor, dibuja de nuevo. Realmente, incluso los boletos de lotería de la tienda de conveniencia no son tan tacaños. Después de gastar los boletos de lotería, se desarrolló el regalo final de The System. La silueta se desvaneció, revelando un pequeño gato mecánico. La mascota mostrada en el holograma no parecía diferente de ninguna de las otras inteligencias artificiales disponibles en la red galáctica. Popular entre las niñas de toda la galaxia, estas mascotas virtuales ofrecían compañía y distracción sin la molestia de cuidar de un animal real. Así que me compraste un gato virtual. Bobbiedo. Estás equivocado de usuario. Este compañero auxiliar clasificado como oro es un sorteo aleatorio extremadamente raro del paquete de bienvenida. Felicitaciones por adquirir su nuevo gato Gema. La criatura frente a Bess se movió. La interfaz holográfica se atenuó cuando la proyección del gato mecánico se iluminó. El gato golpeó el suelo con un ruido sordo. Justo cuando Bess pensó que el sistema lo estaba engañando, el gato maulló y rozó físicamente su pierna con su cuerpo real. ¿Comillas qué? Esto no podría estar pasando. El gato se sintió real. Bess se inclinó y puso sus manos alrededor del ligero caparazón metálico del gato y lo levantó frente a su cara. El gato ronroneó interrogativamente al contemplar a su nuevo dueño mientras Bess procesaba su apariencia. Su comunicador era sólo un modelo básico. No poseía las elegantes opciones de microfabricación que venían con los modelos premium. Incluso si su comunicador se convirtiera en un modelo premium de la noche a la mañana, era imposible fabricar un animal mecánico más grande que un mosquito. Su comunicador simplemente no pudo almacenar los materiales requeridos. ¿Quién sabía cómo llegó a existir el gato? El funcionamiento del sistema ya rompió los límites de la realidad. No te sorprendas usuario. Como la herramienta de diseño definitiva para Mets, el Mets Designer System puede utilizar, eliminado, para fabricar instantáneamente cualquier diseño o artículo que haya intercambiado en la tienda al costo de Design Points. Sólo hasta ahora se dio cuenta de que el padre de Bess le había dejado un software increíblemente increíble. Aunque entendía muy poco hasta el momento, estaba bastante seguro de que quienquiera que haya creado este sistema estaba a años luz por delante incluso de los científicos humanos más avanzados. Supuso que el sistema podría estar ocultando algunos secretos masivos, algunos de los cuales pueden incluso involucrar tecnologías alienígenas. Estas preguntas estaban tan por encima de la diminuta cabeza de Bess que simplemente las dejó de lado por el momento. Tenía preocupaciones más inmediatas. Este gato es un poco lindo. Bess comentó mientras rascaba la cabeza de la criatura mecánica. Comilla se supone que haga algo más que rogar por rasguños y abrazos. Concéntrese en el gato Gema para recuperar su estado. Estado de la mascota. Nombre, ninguno. Propietario, Besslarkinson. Rango, oro, exclusivo. Nivel 1. Habilidades. Excreción de gemas y... Comillas ¿Qué clase de habilidad es Gema Excretión? Concéntrate en la habilidad para ver más detalles. Excreción de gemas. La capacidad de convertir materiales de bajo valor en piedras preciosas raras de mayor valor a través de la absorción, digestión y excreción manual. Estas piedras preciosas brindan beneficios aleatorios útiles para cualquier mecanismo que las incorpore en su diseño. Ciertas materias primas tienen un mayor énfasis en los beneficios que pueden expresar las piedras preciosas resultantes. Bess tardó medio minuto en asimilar la descripción. Por lo que pudo entender, este gato comió minerales y los digirió en gemas. Estas gemas deberían ser bastante valiosas dependiendo de sus efectos. Podría ganar algo de dinero rápido si vendiera estas gemas brillantes. No sobreestimes al gato Gema. En el nivel 1, la mascota solo puede excretar una gema por semana. Bess suspiró decepcionada. El gato le golpeó la nariz con su suave zarpa. Bueno, ahora estoy mejor que antes, así que no tengo motivos para quejarme. En cuanto a ti, déjame llamarte Lucky, ya que cuento contigo para ser mi amuleto de la suerte. El gato mecánico maulló adorablemente en respuesta, indicando que su inteligencia artificial poseía al menos algún tipo de baja sensibilidad. Bess registró los armarios de su taller y encontró un montón de mineral suelto. Los materiales aleatorios probablemente fueron dejados por el dueño anterior que su padre no se molestó en ordenar cuando los compró de segunda mano. Bess tomó un trozo del tamaño de una cabeza y el pequeño gato de alguna manera se las arregló para engullirlo entero en una clara violación de las leyes de la física. No había forma de que un gato mecánico normal pudiera acomodar tanto material en su barriga del tamaño de un gato. Está bien, esto es claramente otra cosa extraña en una larga lista de imposibilidades. No sirve de nada romperme la cabeza con estos milagros. Primero tengo que ocuparme de mi problema de dinero. Bess soltó al gato y lo dejó explorar el taller solo se acercó a su escritorio y encendió la terminal de la computadora para investigar un poco. Revisó brevemente los manuales de las máquinas en su taller. Descubrió que eran modelos básicos pero confiables, y que no diferían mucho de los que usó durante sus estudios. Luego comprobó los precios de los mecanismos, las piezas y las materias primas en los mercados públicos. Claude Kurtain era solo un aburrido planeta residencial, famoso por sus coloridas nubes más que por cualquier industria, por lo que su mercado de robots estaba anémico. Si Bess quería vender sus productos en un mercado viable, entonces necesitaba acceder a los nodos comerciales más grandes ubicados en el corazón de la república brillante. No hay nadie calificado para hacerlo. Bess carecía tanto de reputación como de antecedentes. Incluso si obtuviera acceso, carecía del capital para adquirir los recursos en bruto necesarios para fabricar un mecanismo. Se necesita dinero para ganar dinero. Esa fue una de las lecciones más importantes que aprendió en la universidad. Sorprendentemente, le fue bastante bien en sus clases de negocios. Bess debía este logro a sus aspiraciones. También ayudó que las clases solo involucraran matemáticas simples. Después de medio día de investigación, Bess obtuvo una idea más clara sobre la viabilidad de su nueva empresa. Renunció a producir un producto físico. Las áreas de diseño de Mech, personalización de Mech o fabricación de Mech requerían un capital sustancial para poner un pie en ellas. Necesitaba al menos varios millones de créditos por adelantado. El único mercado económicamente viable en el que podía ofrecer sus servicios de manera realista era en el campo de la reparación y el mantenimiento de máquinas. Sin embargo, su taller estaba limitado por su escala y, sin una reputación, dudaba que pudiera atraer clientes. Necesitaba empezar en un mercado con una barrera de entrada baja, que no requería ninguna inversión previa. Bess miró con resignación la sección de juegos de su terminal. Iron Spirit, el simulador mecánico galáctico más exclusivo de la galaxia. Iron Spirit no fue el juego en línea más jugado en el mercado. Sin embargo, sus transmisiones de deportes electrónicos atrajeron a una audiencia muy amplia, lo que permitió que el juego fomentara un mercado de creadores grande y diverso. La razón del éxito del juego podría atribuirse a su adherencia a la realidad. Iron Spirit emulaba la realidad tan bien que los jugadores tenían que comprar o alquilar costosas cápsulas de simulación para pilotar un robot. Convirtió a la base de jugadores en un club elitista que sirvió como una simulación decente para el combate real de robots. La corporación BSBH se aferró tanto al credo del realismo que sus mecanismos virtuales tuvieron que fabricarse dentro de su ecosistema simulado de una manera realista. Solo los modelos mecánicos convencionales se podían comprar listos para usar. Los verdaderos mecanismos de alto rendimiento en el juego eran todos diseños personalizados u originales que podían venderse por oro, la moneda virtual o con créditos reales. A diferencia de pilotear un robot virtual, Iron Spirit no exigió que sus diseñadores fueran un potentado, por lo que incluso una norma promedio como BSBH podría participar en su mercado virtual. Cuando BSBH registró la cuenta de un diseñador mecánico en el juego, se encontró con algunos inconvenientes. Tuvo que pagar una tarifa de registro de 800 créditos brillantes. Esto acabó con más de la mitad de sus ahorros restantes. Cuando el juego aprobó su cuenta, se encontró con otra barrera. La personalización de cualquier diseño existente requería la compra de una llamada licencia virtual. Las licencias para las piezas más baratas comenzaron en alrededor de 10.000 créditos, mientras que las licencias para los mecanismos de uno estrella más obsoletos se valoraron en 100.000 créditos. Soy tan idiota por olvidar las tarifas de licencia. Aparentemente, BSBH no quería que su mercado de robots virtuales se viera inundado por un tsunami de diseños horribles. Sin otra salida, BS encendió su comunicador de muñeca y puso en marcha el Mech de Signer System. Oye, sistema, no tengo dinero para pagar una licencia virtual. Me puedes echar una mano. El sistema accedió a su terminal a través de una conexión inalámbrica. Solo tomó una docena de segundos escanear todo el juego y absorber información adicional de la red galáctica. Misión tutorial recibida. Ingrese a la página de misiones para ver los detalles. BS se dirigió obedientemente a la página de misiones del sistema. Misión. Misión, tutorial parte 1 tu primer diseño. Dificultad, rango F. Prerequisitos, ser un idiota que no puede resolver sus propios problemas. Descripción. Como diseñador de mecanismos, es vergonzoso que no haya completado un solo diseño que esté listo para la venta. Utilice el sistema Mech de Signer y el modelo de mecanismo proporcionado para diseñar un mecanismo personalizado que tenga una desviación mínima del 10% y una mejora del rendimiento del 2% de su modelo base. Recompensa, una licencia mecánica virtual aleatoria de 1 estrella. Una licencia aleatoria de componente virtual de 1 estrella. Esto suena factible. ¿Puedo preguntar cómo puedes recompensarme con esas licencias virtuales? Nada es imposible para el Mech de Signer System. Con suficientes puntos de diseño, el usuario puede incluso lograr la inmortalidad. Aumente su rango de diseñador mecánico para obtener una respuesta más detallada. Sí claro. Bess supuso que el sistema tenía alguna forma de piratear los servidores de Iron Spirit. Para preservar su cordura, Bess detuvo su investigación y en su lugar centró su atención en el modo diseñador. No fue hasta que Bess vio con qué tipo de licencias tenía que trabajar que prácticamente escupió sangre. Comillas esto es imposible. Capítulo 3. Primer diseño como un simulador de Mech de buena reputación, Iron Spirit solo presentaba Mechs reales. Los diseños base vendidos en su tienda virtual podrían comprarse en la vida real con casi el mismo rendimiento. Con su vasta y extensa base de datos, el juego trabajó duro para agruparlos de una manera sencilla. La corporación BSBH finalmente decidió adoptar una calificación de 1 estrella a 5 estrellas. Más tarde agregaron calificaciones aún más altas con la introducción de modelos de mayor rendimiento. La base de datos del juego incluía muchos diseños antiguos, pero su biblioteca de diseños actuales estaba incompleta. Muchos diseños mecánicos de primer nivel eran secretos muy bien guardados. Estos llamados modelos de próxima generación representaron la vanguardia del diseño mecánico. La era de los Mechs abarcó 400 años, por lo que el juego ofrecía muchos modelos incluso sin los últimos diseños. Los modelos mecánicos de 1 estrella más bajos de Iron Spirit solían surcar el campo de batalla junto a leyendas como Max Liu, el pionero mecánico. En comparación con los modelos contemporáneos, estas antiguas religias se quedaron cortas en muchos aspectos. Eran lentos, torpes, ineficientes y, a veces, parecían ridículos. Cuando B se echó un vistazo a estos modelos con forma de payaso, se preguntó si sus diseñadores tenían algunos tornillos sueltos. El modo de diseñador del sistema ya cargó uno de esos diseños. El Fantasia 2R incorporó un esquema de diseño humanoide radical y fue la segunda iteración de una primera edición defectuosa. El Fantasia pesaba muy poco debido a su diseño delgado y angosto, lo que le permitía correr más rápido y por más tiempo que los modelos más robustos disponibles en ese momento. Estas ganancias se lograron a costa de otros parámetros como la armadura y la potencia de fuego. Por alguna razón, los diseñadores le dieron forma a la Fantasia 2R con forma de mujer. Su torso cóncavo, coraza inclinada, extremidades delgadas y cabeza estrecha evocaban la apariencia de una supermodelo vestida con una armadura diminuta. El modelo 1R más antiguo ya parecía la peor pesadilla de una feminista. Los fabricantes se duplicaron al colocar y los sensores similares a cabellos en la parte superior de la cabeza del 2R. Los sensores al menos cumplían un propósito práctico, ya que convirtieron al modelo en un mecanismo de exploración decente. Dado que el Fantasia era un mecanismo tan ligero y delgado, VES tenía muy poco margen de maniobra para modificar sus partes sin destruir sus puntos buenos. Por el contrario, VES podría jugar fácilmente con modelos más pesados, reduciendo el 10% de su masa sin sacrificar demasiado su defensa. Después de aplicar técnicas modernas al diseño antiguo, pudo aumentar fácilmente el rendimiento de su variante en un 2 o 3% en comparación con su modelo base. Esta Fantasia que me proporcionó el sistema es realmente demasiado flaca. Como no podía seguir la ruta de la resta, necesitaba encontrar otra forma de agregar valor. VES podría mejorar fácilmente el diseño agregando componentes adicionales. Desafortunadamente, el sistema solo proporcionó la licencia de un solo componente, dándole muy pocas opciones. La licencia de componente virtual que le regaló el sistema venía con un nombre demasiado largo. Los creadores lo llamaron el refuerzo de energía de eyección trasera gemela Gemini. El componente complicado hizo tres cosas a la vez. Primero, permitió que una cabina se expulsara por la parte trasera en caso de emergencia. Proporcionó una cantidad bastante grande de almacenamiento de energía, lo que permitió que los mechs duraran más sin reabastecimiento. Por último, proporcionaba una gran cantidad de aceleración en línea recta con sus propulsores, aunque esos propulsores consumían mucha energía. Normalmente, tales atributos encajaban perfectamente con el enfoque de velocidad del Fantasia 2R. Solo había un inconveniente importante. Las dimensiones del Gemini se estaban drásticamente sobredimensionadas. El Gemini había sido diseñado para acomodar el primer mecanismo pesado que existió, el Megacrap. Este mecanismo era un gigante que requería ocho patas y cabinas gemelas para dos pilotos. Intentar colocar el sistema Gemini en el Fantasia 2R fue como intentar ponerle una mochila llena a un niño despistado. Si tan solo tuviera más activos. No puedo hacer mucho sin más licencias. No soy lo suficientemente bueno como para modificar el diseño base de manera extensa. Ves jugueteó con la funcionalidad del diseñador del sistema. Sorprendentemente, le resultó muy fácil implementar sus modificaciones. Las herramientas de diseño respondieron solo a sus pensamientos, reduciendo los errores resultantes de manos inestables o cálculos defectuosos. La asistencia del diseñador a su trabajo fue como agregarle alas a un tigre. A pesar de su disfrute, a Ves le resultó difícil terminar un diseño terminado en un solo día. A regañadientes cerró el Mech de Signer System y se ocupó de sus necesidades. Engulló un paquete de nutrientes barato y acurrucó a su nueva mascota para que durmiera en una cama desconocida. Ves luchó con el problema durante tres días más. Pasó la mayor parte del tiempo probando varias formas de combinar el complemento de Gemini con el marco delgado y tenue de Fantasia. De un total de 17 intentos, fracasó rotundamente 15 veces, dejando solo un par de diseños apenas funcionales. Cuando proyectó el diseño en todo su esplendor, tuvo ganas de encontrar un agujero en el que excavar. Parecía ridículo. Ves había colocado el Gemini en la parte trasera del marco. Parecía simple, pero las diversas restricciones del Fantasia lo convirtieron en un problema complicado. El perfil de la parte inferior del torso del 2R era tan delgado que el Gemini simplemente no podía colocarse en ese lugar. Ya lo intentó varias veces. De sus muchos intentos, Ves concluyó que solo podía colocar el Gemini en la parte superior de la espalda o en la parte inferior de la cintura. Dado que colocar un complemento tan pesado demasiado alto desequilibraría severamente el Fantasia hasta el punto de volcarlo, Ves solo pudo agregar el Gemini en la cintura del Fantasia. La combinación parecía obscena. Sus mejillas se pusieron rojas al contemplar la maqueta de la modelo. Su única gracia salvadora fue que el diseño personalizado había mejorado en algunos puntos. Aunque el mecanismo se volvió más pesado y menos ágil con la adición de un peso tan desigual, su velocidad de desplazamiento en línea recta se disparó hacia arriba. El piloto también disfrutó de un aumento masivo en la seguridad con el sistema mejorado de eyección de la cabina. Podría expulsar ambas cabinas a la vez, una real y otra de señuelo. Esto proporcionó un beneficio marginal en Iron Spirit, ya que una expulsión exitosa redujo el costo de reparar un robot derrotado en el juego. Muy bien System, mi primer diseño hace el corte. Diseño de escaneo. Simulación de rendimiento. Terminado. Desea nombrar el diseño. Vamos con Fantasia 2 R. La parte trasera de mi variante es lo único que ha mejorado. Evaluación del diseño, Fantasia 2 R. Nombre variante, Fantasia 2 R. Modelo base, Fantasia 2 R. Fabricante original, Kese armamentos. Clasificación de peso, medio ligero. Rol recomendado, velocista acosador. Armadura, F. Capacidad de carga, F. Estética, A. Resistencia, C+. Eficiencia energética, C. Flexibilidad, D. Potencia de fuego, D+. Integridad, E. Movilidad, B+. Localización, B. Factor X, Ninguno. Desviación. 23%. Mejora del rendimiento. 4,5%. Evaluación general, horriblemente sobrepeso para su propósito previsto, el Fantasia 2 R. S. Redime, sin embargo, por su potencia amplificada y su potencial de avance. Su mejora en terreno abierto y misiones de larga distancia no compensa su flexibilidad anémica y su rendimiento horrible en combate cuerpo a cuerpo. La apariencia única del modelo puede atraer a un pequeño subconjunto de pilotos. Ha recibido 1 punto de diseño por completar un diseño original. Felicitaciones por completar la primera parte del tutorial. Las recompensas han sido enviadas a su inventario. También has recibido una bonificación por superar los requisitos de la misión. V. suspiró aliviada. Había trabajado duro para fusionar dos cosas completamente diferentes. Si bien tuvo éxito por casualidad, aún logró salir adelante. Ahora que había terminado esta misión impía, podía seguir adelante y olvidar esta abominación de un robot. Borró la proyección del diseño y abrió su inventario. Dos paquetes envueltos para regalo esperaban sus dedos ansiosos. V. tocó rápidamente ambos iconos, dejando que se desempaquetaran juntos. Ha recibido una licencia virtual para el siguiente mecanismo. Kethy Armaments Fantasia 2R. Ha recibido una licencia virtual para el siguiente componente. Refuerzo de energía de eyección trasera doble Maxodron Gemini. Comillas en serio. ¿Me estás dando lo mismo que me he estado torturando durante 3 días enteros? Has recibido una nueva misión. Lea los detalles en la página de misiones. Misión. Misión, tutorial parte 2 tu primera venta. Dificultad, rango F. Requisitos previos, tutorial completo, parte 1. Descripción. No puede llamarse a sí mismo un diseñador mecánico adecuado si su diseño no se usa. Esfuércese por vender un mecanismo basado en su primer diseño. Recompensa. Mil puntos de diseño. Comillas me estás engañando, sistema. Incluso si puedo encontrar a alguien lo suficientemente estúpido como para comprar el 2RE, todavía no tengo los créditos para comprar las materias primas. Iron Spirit no permite que los diseñadores fabriquen un robot virtual gratis e incluso si poseo las licencias necesarias. El juego grababa a los diseñadores de mechas cobrándoles las materias primas. Has olvidado tu boro. Mire la pestaña de moneda en su inventario. Un paquete rojo esperaba a vez cuando cambió de vista. Lo tocó, haciendo que el sobre virtual se desplegara en billetes imaginarios. Eventualmente aterrizó en una pila ordenada con la cantidad total mostrada en la parte superior. Felicitaciones por recibir 100,000 créditos brillantes. B se abrió mucho los ojos. Superar las expectativas del sistema proporcionó recompensas considerables. Con la repentina ganancia inesperada, ahora tenía muchas más opciones para ganar dinero. Si bien es posible que 100,000 créditos no le permitan comprar una licencia para otro mecanismo, aún podría comprar muchos componentes baratos, como blindaje, sistemas de enfriamiento, baterías e incluso armas. Antes de que B se hiciera un buen uso de sus créditos recién ganados, primero se aseguró de completar la misión. Cargó el diseño guardado del 2R en el taller virtual de Iron Spirit. Luego gastó alrededor de 10,000 créditos recolectando las materias primas necesarias para fabricar el diseño. Si bien podía gastar el doble para dejar que el juego fabricara el diseño automáticamente, Bess quería ahorrar cada crédito, por lo que optó por el ensamblaje manual. Bess pasó dos días hurgando en la impresora 3D del taller virtual para imprimir todas las piezas necesarias. Luego se tomó tres días más buscando atientas al ensamblador tratando de juntar todas las partes diversas y pesadas. De alguna manera, Bess se sintió un poco más cerca de su primera creación cuando finalmente unió la parte final. Incluso se tomó algo de tiempo y créditos para pintar el chasis de color púrpura y rojo. No eres la chica más bonita, pero eres la primera. Bess negó con la cabeza. Eso suena mal. Mientras intentaba borrar de su mente la desagradable imagen del romance entre humanos y robots, rápidamente puso el modelo terminado en el mercado. No eligió vender el mecanismo virtual por créditos reales, aunque la opción estaba disponible. Prácticamente todos los robots de bajo nivel en Iron Spirit se vendieron en oro, la moneda del juego que ganaban los pilotos de robots cuando ganaban partidas contra sus oponentes. El mercado fijó un precio mínimo de 1600 de oro, reflejando el costo de las materias primas si Bess las hubiera pagado en oro. No soy lo suficientemente estúpido como para venderlo al costo. Agreguemos 100 de oro. Mi trabajo tiene que valer algo. Justo después de terminar con el lote, también revisó su perfil de usuario. Eligió ocultar su verdadero nombre por ahora. No sería bueno que su futura carrera en el diseño de robots se viera contaminada con este horrible diseño. Casualmente estableció su apodo como Chasing Cloutes, como una referencia a su planeta de origen y sus aspiraciones. Con esa tarea hecha, Bess dejó la misión en el fondo de su mente y fue a la sección Mech del mercado. Examinó todas las variantes disponibles del Fantasia 2R. Si quería diseñar un modelo Fantasia competitivo pero asequible, necesitaba investigar lo que el mercado ya ofrecía. Luego podría confeccionar una lista de requisitos y explorar el mercado en busca de componentes adecuados. Bess se sumergió en su trabajo. Cayó en el entusiasmo de comenzar su carrera en el diseño de mecanismos. Incluso si el diseño de mecanismos virtuales para un juego no le otorgaba las calificaciones de un diseñador de mecanismos real, aún podía pulir sus habilidades básicas. Una vez que lograba un puñado de ventas, podía comprar mejores licencias y diseñar mejores variantes. Aún así, no puedo jugar con mecanismos virtuales para siempre. No hay forma de que pueda ganar suficientes créditos para cumplir con mi próximo pago de intereses. Necesitaba ganar suficientes créditos para financiar las operaciones de su verdadero negocio mecánico. Si se dejara de lado el costoso costo fijo de la compra de licencias, podría cumplir fácilmente con la fecha límite. La realidad no fue tan amable. Las licencias virtuales sólo se aplican a los diseños del juego. No hay forma de que pueda permitirme una licencia de producción legítima con mis activos actuales. Las licencias de producción reales venían con costos y restricciones prohibitivos. Por el privilegio de utilizar la propiedad intelectual de otra empresa, VES tuvo que pagar un alto precio. También tuvo que dar a los dueños originales una parte de sus ganancias. Junto con el costo de las materias primas, las ganancias disminuyeron. Es imposible hacerlo sin la ayuda del sistema. Espero que el 2R se agote rápidamente, porque tengo la sensación de que voy a necesitar todos los puntos de diseño que pueda obtener. Lucky se acercó y maulló a VES. Comillas que pasa, amigo. El gato tiró de los pantalones de VES y trató de llevarlo afuera. VES, curiosa, siguió al travieso gato afuera y vio algo que brillaba detrás de la maleza. VES se acercó y lo recogió, revelando una gema verde. Al darse cuenta de su significado, lo dejó caer rápidamente. Incluso si eres una máquina, todavía no voy a tocar tu basura. VES le dijo al gato astuto. Escaneó la gema de acuerdo con las instrucciones del sistema. Esmeralda de armadura menor. Aumenta la durabilidad de las placas de blindaje de un robot en un 0,5% cuando se instala. Para una gema de su tamaño, sus efectos desafiaban al cielo. A pesar del insignificante impulso, la gema no costó nada. Si seguía alimentando a Lucky con el mismo mineral barato, podría terminar con un montón de esmeraldas. Si todos tuvieran el mismo efecto, podrían lograr algo grandioso si se combinaran. Sistema, si tengo dos de las mismas gemas, ¿sus beneficios se acumulan? Por supuesto que no. Un robot solo puede beneficiarse de una cantidad limitada de gemas. Las piedras preciosas que brindan los mismos efectos no brindan más beneficios cuando se colocan en el mismo mecanismo. Cada vez que el sistema insinuaba algo asombroso, resultaba ser limitado. Necesito alimentar a mi gato con algo mejor. VES murmuró y resolvió pedir algo mejor y enviarlo a su taller mañana. Desconocido para VES, al otro lado de la cortina nublada, cierto potentado de 12 años se sentó en un simulador completamente cerrado. Acababa de terminar la escuela y alquiló un simpod en el centro de juegos local del centro. El niño jugó con avidez a Iron Spirit desde que recientemente terminó sus lecciones básicas sobre pilotaje de robots. Apenas lo convirtió en un piloto calificado, pero le permitió pasar los requisitos mínimos para finalmente jugar el juego. Llamándose a sí mismo Shifter 66 en el juego, disfrutó pilotando mechs más rápidos. Había algo en correr en una máquina de varias toneladas que lo encantaba. Jugar con los mechs más pesados lo aburría hasta las lágrimas. Prefería ser rápido en sus pies, molestando a los enemigos y esquivando disparos en lugar de golpearlo en una colisión frontal. Como un niño de 12 años, no podía presumir de grandeza, pero pensó que poseía una base sólida para pilotar el más simple de los mechs de uno estrella. Jugó un par de cientos de partidos, y aunque perdió la mayoría de ellos, aún logró juntar algunos miles de oro para una nueva compra. Cuando Shifter 66 visitó el mercado en línea del juego, de alguna manera desvió su atención hacia una línea de modelos femeninos. Un joven como él ya empezó a prestar atención a las chicas de su escuela. Canalizó esa energía a los elegantes modelos en exhibición. Eligió una dirección al azar para explorar más a fondo, y se encontró con la antigua pero todavía bastante popular serie Fantasia. Si bien el niño solo inspeccionó los modelos a medias, hizo una parada abrupta una vez que la selección aleatoria mostró una variante muy inusual. El niño extendió la palma de la mano, congelando la imagen y permitiéndole mirar el modelo con mayor detalle. Fantasia 2R. Nivel. 1 estrella. Modelo base, Fantasia 2R. Precio de compra. 1700 de oro. Comilla se ve perfecta. Un piloto mecánico más exigente podría comentar que el mecanismo parecía terriblemente desequilibrado. Cualquier piloto en su sano juicio también podría quejarse de que el peso adicional de la adición trasera de la variante sirvió para ralentizarlo hasta el punto de hacer que el mecanismo fuera inútil en cualquier enfrentamiento de corta distancia. Shifter 66, por otro lado, mantuvo sus ojos pegados a la parte trasera. Comillas tengo que tenerlo. Y así se vendió el primer robot de Bess. Capítulo 4. He aquí mi movimiento definitivo. Envuelto por la satisfacción de una nueva compra, Shifter 66 saltó a la cabina del 2R. Sin siquiera dedicar tiempo a familiarizarse con el mecanismo modificado, entró en la arena e inició la búsqueda de un oponente. Shifter 66 quería sumergirse de lleno en una batalla con su nuevo bebé. Como piloto relativamente nuevo y sin habilidades, Shifter 66 naturalmente se enfrentó a un grupo de jugadores con habilidades similares. Iron Spirit presentaba un sofisticado sistema de emparejamiento y el segmento más bajo era la Liga Bronze. Todos los potentados que jugaron Iron Spirit comenzaron desde la Liga de Bronze. Solo ganando una cantidad suficiente de veces uno tendría la oportunidad de ascender a la Liga de Plata, que la mayoría de los entusiastas de los robots consideran que es el verdadero comienzo del juego. Eso se debió a que los desarrolladores promulgaron muchas restricciones para los partidos que tenían lugar en Bronze. Los jugadores solo podían ganar una pequeña cantidad de oro, aunque también tenían pocas oportunidades de perderlo debido a la simplificación de los costos de reparación. El emparejamiento en la Liga más baja tampoco cruzaba los sistemas estelares, lo que significaba que la mayoría de los jugadores de nivel bajo luchaban contra oponentes del mismo planeta. Los jugadores de la Liga de Bronze también tenían limitaciones para comprar cualquier mecanismo con una calificación superior a 1 estrella, lo que realmente frustró a muchos niños que querían sumergirse en los mecanismos grandes y modernos. En cuanto a Shifter 66, no había estado expuesto al mundo de los robots por mucho tiempo. Los Mechs a los que ya tenía acceso ya ocupaban toda su atención. Su vista se transformó en una pantalla preparatoria. El juego le encontró un oponente. Después de confirmar sus preferencias de Mech, arma y mapa, esperó a que su oponente hiciera lo mismo. Después de una breve espera, el robot del chico aterrizó en una colina cubierta de hierba. Lo primero que hizo fue activar sus sensores para ver si su oponente estaba dentro del alcance. Una de las pocas cosas buenas del Fantasia 2R fue su fantástico poder de escaneo, cortesía de su paquete de sensores con forma de cabello adherido a su cabeza. El robot encontró una firma de energía con bastante rapidez, lo que significaba que su oponente no se estaba escondiendo. El chico le ordenó ansiosamente a su robot que avanzara, solo para tropezar y casi caer hacia atrás. El equilibrio de su robot se desmoronó. Comillas a qué. Solo hasta ahora se dio cuenta de que tener un trasero gigantesco no era tan bueno. Luchó con su interfaz neuronal durante varios minutos, tratando de encontrar una postura para correr que no lo volcara hacia atrás. Finalmente se las arregló para lograr una postura tosca al doblar el torso de su robot hacia adelante, lo que tuvo el efecto involuntario de hacer que su trasero fuera más pronunciado. ¿A quién le importa, mientras funcione? Probemos el refuerzo. Al activar los poderosos propulsores del Gemini, el Fantasia prácticamente salió disparado hacia adelante. Solo a través de algunos pasos al azar, Sifter 66 logró mantener su mech en pie y controlar vagamente su dirección hacia adelante. A medida que el niño se adaptaba aún más al impulso de avance del robot, se encontró loco de alegría. Prácticamente podía sentir el viento azotando su robot mientras rompía casualmente su récord personal de velocidad. Desafortunadamente, descuidó una cosa. Su oponente no había estado jugando con sus pulgares. Sifter 66, lastima que estés pilotando un robot ligero. Migro en Eagleman come robots ligeros para el desayuno. Se jactó el jugador conocido como Triceratops. Tenía las victorias para respaldarlo. Los modelos Groen y Galman de KRH Heavy Industries ofrecían un buen equilibrio entre peso, energía y blindaje. Por lo general, sufrieron contra meches más pesados, pero nada más liviano podría atravesar su armadura antes de que el GH los pulverizara. El diseño del GH imitaba a un gorila, por lo que podía agacharse a cuatro patas y correr sorprendentemente rápido en poco tiempo. Triceratops ya había visto la firma de energía ardiente acercándose a él en sus escáneres, por lo que preparó su postura para esquivar y perseguir al mecanismo más ligero. Ya se humedeció los labios mientras imaginaba los brazos energizados de su GH desgarrando el suave cuerpo de Fantasia. ¿Quieres entrar en mi salón? Dijo la araña a la mosca. Sin embargo, el Fantasia 2RE avanzó de forma tan descontrolada que Shifter 66 dudó de que pudiera recuperar el control sin estrellarse contra el suelo. Solo hasta que su vista frontal reveló el modelo GH de su oponente, se dio cuenta de que no podía hacer nada más que chocar de frente. Incapaz incluso de disparar la pistola de su robot con tanto empujón, el chico simplemente la arrojó a un lado, y en su lugar eligió sacar la espada predeterminada del Fantasia de la Vaina incrustada en la parte posterior. Comillas no creo que mi bebé pierda contra ti. El GH parecía estar congelado por la conmoción, pero a medida que la distancia disminuía, recuperó la compostura y cruzó sus brazos carnosos hacia adelante. La espada rebotó en uno de los brazos, sin poder penetrar su gruesa armadura. Sin embargo, el impulso hacia adelante le permitió viajar hacia adelante y perforar el pecho del GH. La armadura cedió impotente, dejando que la espada se adentrara profundamente en el robot y cortara a través de importantes sistemas y cableado. El GH perdió el 35% de su energía y todas sus armas en su lado izquierdo. Siguió una colisión aún mayor. El resto del marco del Fantasia se estrelló hacia adelante, causando más daño al mecanismo más ligero que al GH debido a las diferencias de masa. La parte superior del torso del Fantasia se desintegró por el impacto, fragmentos y otros escombros volaron en todas direcciones. Su cabeza se aplastó en un panqueque contra el torso del GH, de alguna manera atravesó la armadura del robot más pesado y penetró a través de la cabina incrustada en lo más profundo. Triceratops prácticamente se asustó cuando su pantalla de visualización estalló. Se apresuró a ordenar a su brazo que le quedaba en funcionamiento que arrojara al Fantasia inmovilizado de su robot parcialmente inutilizado. Comillas quítate de encima de mí. El robot femenino se estrelló contra el suelo boca abajo con la parte trasera apuntando hacia arriba. Triceratops no tuvo tiempo de hacer una evaluación detallada de los daños. En lugar de eso, cargó con su robot hasta la estructura caída del robot de su oponente y apuntó con el cañón de su brazo. Si bien el piloto no reconoció el módulo Gemini adjunto a la parte trasera del Fantasia, reconoció que era un componente esencial. No se puede disparar. Alimentación de municiones interrumpida. El piloto del GH maldijo y abandonó sus opciones a distancia. Preparó su puño para un puñetazo. Shifter 66 trató frenéticamente de ordenar a su robot destrozado que se moviera. Maldita sea, ¿por qué no se mueve? Comillas este es el final del camino para ti, punk. Justo cuando el GH asestó el golpe, una escotilla del Gemini explotó. Reveló una cabina de cubierta dura, que se expulsó instantáneamente del Fantasia con un empuje sustancial. Si bien no viajaba con la fuerza de un proyectil perforante, poseía la fuerza suficiente para destrozar el destartalado blindaje del torso del GH, y convertir a su piloto en salsa de carne. El humo del escape salió a borbotones de la cavidad abierta del Gemini. Marcas de quemaduras cubrieron el Fantasia inmovilizado y el follaje circundante cuando el robot Nguyen y Galman decapitado se derrumbó como una marioneta con los hilos cortados. Ganador, Shifter 66. Comillas E. El niño se preguntó aturdido mientras llegaban las recompensas de la victoria. Comillas funcionó. Gané. Había sido una completa casualidad expulsar la cabina extra redundante. En los momentos finales, el chico prácticamente presionó todos los botones neurales que pudo encontrar, tratando de que su robot hiciera algo más que ser un presa fácil. Expulsar la cabina era una de las últimas opciones que quedaban. Comillas jajajaja. Sabía que no me decepcionaría. Shifter 66 gastó una fracción significativa de su oro recién ganado para reparar instantáneamente su robot. Los mecanismos más caros requerían reparaciones manuales o el pago de créditos reales para hacerlo al instante. Afortunadamente, Iron Spirit no se molestó en obtener tarifas excesivas de sus principiantes, por lo que el chico no tenía nada de qué preocuparse. Se tiró de nuevo a la arena. Triceratops, que resultó ser un niño apenas un año mayor que Shifter 66, simplemente se quedó atónito en el simulador. No podía creer que lo liquidó una cabina expulsada. Cargó la repetición del último partido, avanzando rápidamente hasta el momento final antes de ralentizar la reproducción para dejarle mucho tiempo para mirar. La misma acción incomprensible volvió a ocurrir, solo que en una perspectiva diferente. Triceratops eligió ver el evento desde un costado. Podía ver el Fantasia inmovilizado expulsando fuego y humo de su maltrecho módulo trasero. Su escotilla izquierda estalló, dejando espacio para la carcasa de metal que aceleraba abruptamente y protegía la cabina vacía. Normalmente, cualquier cabina expulsada seguía una trayectoria ascendente tan pronto como dejaba el chasis del robot que la sujetaba. Si Triceratops hubiera sido un poco más paciente, podría haber dejado que la cabina volara inofensivamente en el cielo. En su lugar, solo pudo ver cómo su yo pasado movía el GH al rango de golpe del Fantasia, exponiendo así su torso dañado al golpe loco de su oponente. Prácticamente se empaló a sí mismo en la lanza del enemigo. Esto no es real. Este estúpido robot se ve tan tonto y feo. ¿Quién diablos hizo este robot? Este Shifter 66 debe estar trolleando si está lo suficientemente aburrido como para traer un robot así a la arena. Triceratops abrió una ventana que mostraba las estadísticas del Fantasia 2 R. Los números tenían poco sentido para él, ya que no había estado estudiando los mecanismos por mucho tiempo. Siguiendo el enlace al vendedor llamado Chasing Clouts, no descubrió casi nada, ya que la cuenta se había creado recientemente, sin otros mechs a la venta. La configuración de privacidad del vendedor hizo que la investigación improvisada de Triceratops fuera un callejón sin salida. Bueno, si no puedo averiguar nada sobre el vendedor, vamos a ver al señor. Shifter 66. Quiero ver si eres un profesional que juega en una cuenta alternativa. Aunque Triceratops pasó su tiempo en la liga de bronce, ocasionalmente luchó contra oponentes con un nivel de habilidad aparente mucho más alto en ocasiones. Estos monstruos consistían en su mayoría en pilotos mecánicos expertos con una exitosa carrera en las ligas superiores del juego. A veces, los pilotos expertos con experiencia en el combate mecánico de la vida real también probaron el juego, lo que provocó que muchos indefensos miembros de la liga de bronce lloraran impotentes cuando los golpeaban por turnos. Cuando Triceratops se cargó en el próximo partido de Shifter 66, ya vio que la batalla había llegado a su punto máximo. El Fantasia 2R tuvo dificultades para atrapar a su oponente mucho más ligero, que estaba pilotando un Fantasia 1R. Como modelo predecesor, el 1R quedó rezagado en varias áreas en comparación con el 2R. No obstante, el 1R que pilotaba el oponente era el modelo estándar, lo que le otorgaba una ventaja decisiva en agilidad y movilidad de corto alcance. El entorno del bosque también atascó a Shifter 66. Su 2R no pudo encontrar un claro para hacer un buen uso de sus impulsores sustanciales. Sin la velocidad adicional proporcionada por los propulsores, su 2R se había convertido en un mecanismo con sobrepeso, que torpemente intentaba girar su marco lento en la dirección de su oponente revoloteante. El piloto del 1R fue inteligente, señaló Triceratops. El 1R parecía desconfiar de los propulsores mecánicos de Shifter 66. Tampoco se enfrentó al 2R directamente por delante y por detrás, utilizando su superioridad en el movimiento lateral para mantener el robot a los lados. El chico sólo pudo apretar los dientes mientras soportaba las ráfagas de luz láser que se clavaban en la armadura trasera de su Fantasia. Sólo logró resistir hasta ahora porque el Fantasia del enemigo carecía de la capacidad para desplegar una potencia de fuego más pesada. Sin embargo, sólo su pistola básica poseía suficiente fuerza para eventualmente convertir la armadura del 2R en un charco. La propia pistola de Shifter 66 ya había sido disparada en pedazos y sólo podía intentar hacer tiros al azar con su rifle de tirador más pesado pero difícil de manejar. Comillas idiota. Eres un mono o un hombre. Quédate quieto por un momento. El 1R ignoró la denuncia y siguió esquivando resueltamente. El niño sabía que no podía dejar que este tío vivo continuara, así que activó sus propulsores y simplemente salió disparado hacia los árboles. Su robot se estrelló contra los árboles con menor dificultad, aunque acumuló daños en la estructura interna con cada árbol talado. No podía mantener esto por mucho tiempo. No obstante, Shifter 66 logró retomar la iniciativa. El piloto del 1R entró en pánico. Permitir que el 2RE acumulara distancia significaba exponerlo a un poderoso fuego láser. Siguió apresuradamente al robot que se disparaba, sin darse cuenta se alineó justo detrás del sistema Gemini del 2RE. Comillas y aquí mi último movimiento. Shifter 66 gritó mientras golpeaba con el puño el botón de expulsión secundario. La cabina gemela del Fantasia salió disparada hacia delante del modelo Gemini en otra explosión de fuego. Esta vez, la cabina mantuvo una trayectoria directa. Cambiar esa configuración fue lo único que el chico preparó con anticipación antes de sumergirse en su próximo partido. La cabina salió disparada hacia atrás con una trayectoria rápida pero evitable. El 1R podría fácilmente dar un paso hacia los lados si mantuviera su chasis en la posición correcta. Desafortunadamente, el modelo original persiguió al 2RE a toda velocidad, lo que permitió un margen de maniobra muy pequeño para esquivarlo de inmediato. En el momento en que el 1R logró mover su torso, la cabina en llamas golpeó su hombro derecho en pedazos. El Fantasia 1R tenía mucha menos masa que el GH, por lo que el impacto esta vez resultó en un daño mucho mayor a pesar de que ocurrió descentrado. Prácticamente la mitad de su hombro y todo el brazo voló por los aires. La maltrecha cabina salió volando en una dirección aleatoria con el arma del Fantasia clavada en su caparazón. Comillas jaja, eres mía ahora. El niño estaba extasiado al ver que su apuesta tenía éxito. Detuvo los propulsores, lo que provocó que su mecanismo ralentizara abruptamente y tropezara. Le tomó un tiempo vergonzosamente largo lograr que su robot se levantara, pero el niño se sentía demasiado sonrojado por el éxito como para sentir ninguna molestia al respecto. El 2RE volvió pesadamente al modelo 1R estrellado. La pérdida de un hombro y un brazo no debería haber paralizado un Fantasia 1R. La mayoría de sus sistemas esenciales descansaban en su cintura, por lo que mientras poseyera dos piernas funcionales, aún podría superar al 2RE. El piloto finalmente careció de la habilidad para compensar su daño, ya que todo lo que podía lograr hasta ahora era correr en círculos. El chico detuvo su aproximación y levantó el rifle de su robot. Los rayos tuvieron un poco de dificultad para mantener un objetivo consistente, pero la gran cantidad de disparos logró perforar el chasis pobre del 1R. Ganador, Sifter 66. Comillas jajaja. El chico se rió mientras levantaba el puño. Había ganado de nuevo, demostrándole que su oro estaba bien gastado. Aunque torpe, su robot tenía algunas sorpresas, y cualquiera que pensara que era un blanco fácil recibiría un desagradable regalo. Triceratops por otro lado maldijo la suerte de Sifter 66. Se sintió un poco contento de no haber sido el único piloto que se enamoró del truco del 2RE. Siguió observando a Sifter 66 mientras se zambullía sin pensar en la arena. Los partidos posteriores demostraron que el chico había celebrado demasiado pronto. El emparejamiento había ajustado a los oponentes de Sifter 66 después de que siguiera confiando en trucos baratos. Estos pilotos un poco más experimentados reconocieron el complemento Gemini y sabían lo que podía hacer. Aunque se rieron de la apariencia pesada trasera del 2RE, todavía trataban a su enemigo con seriedad. Los mechs más livianos generalmente corrían alrededor de Sifter 66, tomando pequeños bocados a la vez y dejándolo con pocas oportunidades de contraatacar. Los robots más pesados demostraron ser oponentes más fáciles para él, ya que eran menos capaces de esquivar su último movimiento recién inventado. Solo los mechs de 1 estrella más pesados podrían ignorar el daño causado por la colisión repentina. Al recordar que tenía que ir a casa a cenar, el niño finalmente dio por terminado el día. Con un par de triunfos más que derrotas en su palmarés, el potentado sintió que comprar el Fantasia 2RE fue una de las mejores decisiones de su vida. Antes de cerrar la sesión, agregó al diseñador en su libreta de direcciones. Ajeno al potentado, Bess miró la notificación de su sistema con una expresión desconcertada. Comillas la misión terminó tan rápido. No puedo creer que haya alguien tan estúpido como para comprar el robot que puse a la venta. Lucky coincidió con un maullido mientras agitaba su trasero mecánico en dirección a Bess. El joven levantó juguetonamente a la mascota y la abrazó contra su pecho. Al menos las cosas que cagas se pueden vender. Ahora que finalmente recibió algunos puntos de diseño, Bess volvió a la tienda y examinó su catálogo con mayor atención. La Bess anterior solo echó un vistazo casual, eligiendo ignorar las entradas menos realistas como puras tonterías. Ahora que volvió a pasar los ojos por encima de ellos, Bess abrió mucho los ojos. Si el sistema es realmente capaz de hacer esto con The Sign Points, entonces cumplir con el próximo pago de intereses está a mi alcance. Bess alcanzó un umbral inconsciente en su mentalidad. Siempre había sido un poco escéptico del sistema que de repente se entrometió en su vida. Ahora, sin embargo, se sentía listo para abrazarlo con todas sus rarezas. Mientras que algunos diseñadores contaban con sus elegantes títulos para comenzar sus carreras, otros arrojaron dinero y conexiones para resolver el problema. Bess solo necesitaba el sistema para allanar su camino hacia la cima. Has recibido una nueva misión. 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 Tutorial Parte 3 Producción en masa. Dificultad. Rango F. Prerequisitos. Completar Tutorial Parte 2. Descripción. Un Mech de Signer no debe contentarse con vender un modelo una vez. Los verdaderos diseñadores deben tener multitudes de personas rogando por comprar sus productos. Venda 100 robots virtuales de su propia creación en un mes. Recompensa. Uno licencia aleatoria de producción de mechas de combate de 10 años. El sistema lo jodió de verdad esta vez. Comillas como se supone que voy a vender 100 de ellos en un mes. Capítulo 5. Inversión después de que Bess terminó de enloquecer, volvió a leer la descripción de la misión y entendió que se había perdido un detalle importante. La misión exigió que vendiera robots virtuales de su propia creación. Lo que la redacción implicaba es que no estaba obligado a tratar de vender el desgarbado Fantasia 2RE a un grupo de idiotas. Mientras Bess pasara el mes diseñando un par de variantes decentes y promocionándolas en la red local, podría alcanzar la cifra de ventas. 100 ventas al mes pueden sonar como cacahuetes para los diseñadores de mecanismos virtuales establecidos, pero cumplirlo siguió siendo un gran desafío para un don nadie como Bess. No puedo construir físicamente los 100 modelos a mano. Bess concluyó mientras formulaba un plan básico. En este nivel, los pilotos no exigen demasiado de sus modelos. Estará bien si subcontrato la fabricación al juego. El juego facilitó la automatización de la producción de cualquier diseño siempre que el propietario lo hubiera fabricado a mano en el taller virtual al menos una vez. Venía con grandes desventajas si Bess decidiera contratar este servicio. El costo de producción se duplicó y la calidad de los mecanismos terminados sufrió un golpe sustancial. Estos fueron establecidos deliberadamente por BSBH Corporation para evitar que el mercado de los robots esté dominado por un pequeño número de productores profesionales. El mayor desafío fue diseñar un mecanismo personalizado que valiera la pena comprar incluso después de que su calidad se hundiera cuando se puso en producción en masa. Tenía que ofrecer al menos una ventaja sustancial sobre la competencia. Nunca sería capaz de lograr tal diseño sin ayuda. Afortunadamente, los créditos brillantes y los puntos de diseño que ganó en las misiones de tutoriales anteriores podrían ayudarlo mucho, si los gastó sabiamente. A pesar del ajustado plazo de uno mes, Bess se sintió muy motivado. La recompensa por completarlo mencionaba que podría recibir una licencia de producción para un robot real. Los costos de las licencias para los mecanismos obsoletos eran modestos, pero nadie compraba antigüedades excepto para propósitos especiales. Las licencias para los mecanismos actuales comenzaron con precios que oscilaban entre decenas de millones de créditos brillantes, una cantidad que no es fácil de sacar para vez de la nada. El sistema a cargo de la licencia redujo su gasto proyectado en al menos un 80%. Solo la aleatoriedad de la recompensa lo mantuvo un poco alerta. No había tenido mucha suerte con el sistema hasta el momento, por lo que sintió que podría haber una posibilidad de que pudiera recibir un modelo inútil. Cualquier diseño de más de 100 años era demasiado obsoleto para ser útil en el campo de batalla. Si bien algunos diseñadores de mecanismos han encontrado un nicho al renovar modelos clásicos con materiales y tecnología modernos, nunca había sido un mercado lo suficientemente grande. Tal vez la aleatoriedad del sistema también podría joderlo en la otra dirección. Bess podría recibir un modelo que fuera demasiado lujoso, uno que costara miles de millones solo en materiales para producir. Es posible que su impresora 3D de segunda mano a pequeña escala ni siquiera tenga la capacidad de procesar todos los materiales exóticos involucrados en la producción de las piezas. Si tuvo mala suerte, algunos grandes jugadores podrían incluso preguntarse por qué su pequeña boutique mecánica poseía una licencia de producción tan costosa en primer lugar. Bess negó con la cabeza y bajó a la tierra. Primero, gastemos los puntos de diseño. No son muchos, pero suficientes para un principiante como yo. Había recibido una ganancia inesperada de 1000 DP por completar la misión del tutorial, pero no podía confiar en ganar la misma cantidad en el futuro. Solo ganó 1 DP por completar un diseño exitoso y otro punto por venderlo. A este ritmo, se enfrentaría a una sequía considerable de DP en un futuro próximo. Los puntos no están haciendo nada sentado en mi estado. También podría gastarlos ya que necesito desesperadamente mejorar mis capacidades básicas. Su experiencia reciente en el diseño de una variante mecánica y su puesta en el mercado ayudó a poner su nivel de habilidad en perspectiva. Bess entendió mejor cuáles son sus puntos buenos y malos en comparación con otros diseñadores de mechas sin experiencia que vendieron su trabajo en Iron Spirit. Estado. Nombre, Bess Larkinson. Profesión, diseñador mecánico novato. Especializaciones, ninguna. Puntos de diseño. 1012. Atributos. Fuerza. 0.6. Destreza. 0.7. Resistencia. 0.6. Inteligencia. 1.2. Creatividad. 0.3. Concentración. 1. Aptitud neural, F. Habilidades. Asamblea, principiante. Negocio, aprendiz. Ciencias de la computación, incompetente. Matemáticas, incompetente. Mecánica, aprendiz. Metalurgia, aprendiz. Física, principiante. Evaluación, un perdedor en el camino correcto. Su estado apenas ha cambiado desde la última vez que lo vio. Solo su concentración había mejorado en 0,1. Si bien podía trabajar duro para mejorar sus atributos y habilidades por su cuenta, el sistema podía hacer lo mismo. Si bien podría haber comprado más equipos o mascotas del sistema, lo que realmente necesitaba en este momento era mejorar sus propias capacidades. Vess tuvo la sensatez de no depender demasiado de la ayuda externa. Después de navegar por la tienda y el árbol de habilidades durante un par de horas, Vess formó una estrategia de gasto basada en los precios establecidos por el sistema. Los atributos formaron los fundamentos. No todos fueron útiles, pero la inteligencia, la concentración y la creatividad tuvieron una influencia bastante grande en los límites futuros de Vess. Su creatividad parecía especialmente deficiente, algo que pudo confirmar de primera mano, ya que cualquier dibujo casual que hiciera generaría miradas de disgusto. Vess quería aumentar sustancialmente sus tres atributos principales, pero si lo hacía, es posible que no obtenga un beneficio inmediato por la cantidad que gastó. Eran demasiado grandes y vagos. El desarrollo de su árbol de habilidades proporcionó resultados inmediatos. Vess podría mejorar las subhabilidades prácticas, como aumentar su competencia al trabajar con la impresora 3D o volverse más competente en el equilibrio de la distribución del peso de un mecanismo. Desbloquear muchas de las habilidades más elegantes e impresionantes cuesta millones de DP y requiere la adquisición de otras habilidades primero. Esas golosinas todavía estaban demasiado lejos por el momento. Vess detectó muchas frutas maduras que podrían mejorar el valor de sus diseños por una cantidad modesta de DP. E. Francamente, Vess tenía muchas opciones. Pero si quería lograr 100 ventas en un mes y ganar suficientes créditos para cumplir con el pago de intereses, necesitaba ignorar los extras y concentrarse en los generadores de dinero. Extenderse en demasiadas áreas de interés diluiría sus ganancias, lo que resultaría en un aumento marginal en el valor de sus diseños. Una mejora del 1% en cada categoría no fue tan llamativa como un salto del 10% en un solo criterio. Necesito pensar profundamente sobre esto. Mis elecciones aquí afectarán el resto de mi carrera. Muchos diseñadores estrella ganaron su fama al sobresalir en un aspecto particular. Raúl de Armorer Mendoza fue un genio en el área de desarrollo de nuevas aleaciones de armaduras y las empleó de manera ingeniosa en sus diseños de mechas. Los mechas fabricados por su compañía supuestamente tenían la tasa de supervivencia más alta. Otra estrella que Bess admiraba era Jonathan Rasmussen, conocido como Apolo. Solo desarrolló una línea de mechas en toda su vida, la serie Sunburst. Cada uno de los Sunburst incorporó ataques de fuego en su arsenal, y se volvieron cada vez más refinados con el desarrollo de cada nueva generación. En 50 años, Apolo había introducido el Sunburst como un mecanismo peculiar pero de nicho en el pináculo de los mecanismos basados en el calor. Naturalmente, también hubo estrellas que fueron en la dirección opuesta. De Polimar Claire Gramza poseía uno de los intelectos más formidables en el espacio humano. En cualquier campo en el que puso su mente, desde la física hasta la informática, llegó a la cima. También fue notoriamente prolífica en la creación de diseños, muchos de los cuales incorporaban los últimos avances en cualquier campo de la ciencia que estuviera estudiando en ese momento. B. sabía que no era un genio que pudiera extender su atención a todas partes, por lo que no tenía intenciones de imitar al erudito. Sería mejor que imitar a los dos ejemplos anteriores y eligiera una o dos cosas que podría hacer mejor. Siempre lo hizo mejor en el aspecto mecánico de las cosas. Su dominio de habilidades en su pantalla de estado reflejaba esto. B. examinó el árbol de habilidades y eligió un par de opciones interesantes. Sus selecciones reflejaron un sesgo en los mecanismos ligeros. Esta fue una decisión práctica que reflejaba sus circunstancias económicas. Fuera de los juegos, los mechs más pesados se empleaban principalmente en equipos profesionales y militares, grupos que generalmente hacían negocios con los principales fabricantes de armas y desdeñaban recibir pedidos de pequeñas boutiques de mech unipersonales. Los mechs más livianos requerían menos materias primas para construir y las licencias de producción de gama baja eran muy baratas. El mercado público consistía principalmente en equipos menos formales que intentan ahorrar costos en todas partes, por lo que usan ampliamente mechs de peso ligero y mediano siempre que pueden salirse con la suya. B. tenía poco de qué preocuparse por quedarse sin compradores si seguía esta ruta. Gastó gran parte de sus puntos restantes en aumentar su atributo de creatividad. Fue una elección deliberada de su parte. Aunque aumentar la inteligencia podría proporcionarle una mente mejor, le costó muchos más puntos mejorar, ya que ya era relativamente alto. Su creatividad, por otro lado, era severamente disfuncional. Diseñar mechs no era sólo una ciencia, sino también un arte. Cuando B. compró 0,7 puntos de creatividad, inmediatamente sintió los beneficios a medida que la cantidad de ideas que rebotaban en su mente se había disparado. B. miró a su alrededor y vio el mundo de una manera ligeramente diferente. Todo lucía hermoso, y cada objeto tenía su encanto. Lucky parecía especialmente atractivo, ya que había sido modelado a partir de un gato pero conservaba sus orígenes mecánicos con bastante claridad. B. sintió como si hubiera estado viendo el mundo en blanco y negro durante mucho tiempo y sólo ahora comenzó a ver el color. Este gran impulso de la creatividad realmente está marcando la diferencia. No me he dado cuenta de que siempre ha frenado mis ambiciones. Estado. Nombre, Beslar Kinson. Profesión, diseñador mecánico novato. Especializaciones, ninguna. Puntos de diseño. 12. Atributos. Fuerza. 0.6. Destreza. 0.7. Resistencia. 0.6. Inteligencia. 1.2. Creatividad. 1. Concentración. 1. Aptitud neural, F. Habilidades. Montaje, principiante, competencia de impresora 3D. Negocio, aprendiz. Ciencias de la computación, incompetente. Matemáticas, incompetente. Mecánica, aprendiz, juririgingui, speectuningui. Metalurgia, aprendiz. Física, principiante, optimización de armadura ligera y. Evaluación, alguien a quien le gustan flacos. Los resultados de sus gastos pusieron a Vez de buen humor. Estaba ansioso por involucrar al diseñador y dar rienda suelta a su creatividad una vez que terminó de seleccionar un par de licencias virtuales en el juego. Justo antes de visitar el mercado del juego, Vez primero buscó su variante 2R y decidió dejar que Iron Spirit se encargara de la fabricación. El precio mínimo subió a 3200 de oro, que todavía no era demasiado caro pero no era la mejor oferta disponible en el mercado. Esta vez dejó solo el precio, ya que no tenía la intención de obtener ganancias esta vez. Solo quería llegar a 100 ventas lo antes posible. No es que nadie sea lo suficientemente estúpido como para lanzar 3200 de oro en un feo mecanismo como el 2R. Ahora que he mejorado varias de mis habilidades, puedo ver las fallas de su diseño tosco. Estoy realmente avergonzado de haber construido tal abominación. Aún así, una venta era una venta, por lo que Vez no había eliminado el diseño de su cuenta. Vez pasó las horas siguientes examinando la sección de componentes del mercado. Sus nuevas habilidades secundarias ayudaron a eliminar las partes horribles de su selección. Su creatividad mejorada le permitió considerar combinaciones no convencionales. Aunque es difícil de implementar, es posible que pueda improvisarlos a la fuerza con su habilidad para manipular el jurado. Finalmente se conformó con comprar las licencias virtuales de un par de componentes de 1 estrella de buena calidad. Sistema de vuelo experimental de Astoria. 25.000 créditos brillantes. Fayette ECM Mac. Y 7.000 créditos brillantes. Módulo de puntería asistida por ojos rojos. 9.999 créditos brillantes. Paquete de batería extraíble MTTR. 3.000 créditos brillantes. Arconyx Light DMR versión 3. 19.999 créditos brillantes. Generador de nubes festivas. 5.000 créditos brillantes. Revestimiento de blindaje ultraligero Mirim 21. 10.000 créditos brillantes. Casi 80.000 créditos brillantes salieron de su cuenta de gastos cuando VES finalizó sus compras. Despedirse de la mitad de sus créditos recién ganados le dolió, pero se consoló por haber hecho las inversiones necesarias. Las licencias de componentes que eligió se desempeñaron excepcionalmente en el rango de 1 estrella. Sus altos precios también aseguraron que no muchos de los competidores de VES incorporaran los componentes en sus propios diseños. Los mechs de 1 estrella finalmente sirvieron como ruedas de entrenamiento para nuevos potentados, por lo que no valía la pena invertir demasiado cuando uno tenía acceso a mechs mucho mejores en unos pocos años. En general, las piezas que VES había licenciado giraban en torno a la mejora del vuelo. Los primeros mechs como Fantasia carecían de opciones de vuelo debido a la inmadurez de la tecnología de vuelo en aquellos tiempos. El sistema de vuelo Astoria se inventó 100 años después de la introducción del Fantasia y presentaba una potencia mediocre, una capacidad de vuelo corta y un perfil de ala de gran tamaño que era fácil de dañar. Pero hizo el trabajo. Había sido uno de los primeros módulos exitosos en permitir que los mechs volaran en condiciones planetarias estándar, introduciendo así una nueva dimensión en las batallas de mechs. Pongámonos manos a la obra. Tengo que integrarlos en una sola plataforma coordinada. VES abrió el diseñador del sistema y cargó el modelo Fantasia 2R original en su espacio de trabajo virtual. Cargó los componentes que acababa de comprar uno por uno y pasó horas integrándolos correctamente en el marco del Fantasia 2R. Nunca fue tan simple como atornillarlos. Cada ubicación requería un juicio cuidadoso y un trabajo tedioso. Las alas de Astoria fueron lo primero, sus enormes huesos de alas esqueléticos se ensancharon impresionantemente hacia afuera, haciendo que Fantasia pareciera un ángel caído. Su combinación de propulsores y sistemas antigravedad significaba que las alas habían sido diseñadas para maximizar su área de superficie. Esto también facilitó el daño, ya que cualquier golpe casual podría reducir el rendimiento del componente y poner a tierra el mecanismo. Para combatir esta vulnerabilidad, VES elige aumentar cuidadosamente las extremidades de la Astoria con el blindaje ultraligero Mirim 21. Este era un trabajo delicado y propenso a errores, uno que podría reducir fácilmente la eficiencia del sistema de vuelo en una cantidad drástica. Finalmente tuvo que pasar un día entero tratando de hacerlo bien. Colocó la contramedida electrónica Fayette o ECM sobre el ojo izquierdo, asegurándose de alinearla de modo que la antena corta se extendiera desde la oreja del Fantasia. El ECM aseguró que los sistemas automatizados y asistidos por puntería tuvieran más dificultades para rastrear el mecanismo. Funcionó particularmente bien contra misiles guiados, siempre que fueran del mismo nivel. El módulo de puntería asistida por ojos rojos se había colocado sobre el otro ojo. Su lente roja y brillante le da al Fantasia un aspecto amenazador. El Red YS desempeñó bien contra los mechs sin ECM, ayudando a los pilotos a mantener su puntería en los mechs enemigos una vez que adquirieron sus objetivos. La asistencia para apuntar era prácticamente esencial en todos los robots voladores de bajo nivel. Los pilotos simplemente no podían apuntar con suficiente firmeza si se sacudían en el aire. Todos estos sistemas consumieron energía, especialmente el sistema de vuelo. Los módulos venían con su propio almacenamiento de energía, pero como piezas de uno estrella carecían de resistencia en comparación con las alternativas modernas. Esto requirió que Ves colocara paquetes de baterías MTTR rectangulares en cualquier lugar donde pudiera caber en el Fantasia sin sobrecargar el marco. El único lugar donde podía colocar más paquetes de baterías era en la parte superior delantera del torso. Cubrió los paquetes vulnerables con un blindaje ultraligero adicional. Colocó la mayoría de ellos alrededor de la cintura, haciendo que el chasis pareciera que llevaba un cinturón de herramientas sobrecargado. Lo mejor del MTTR era que los paquetes eran desechables, lo que permitía a los pilotos expulsarlos una vez que se les agotaba la energía. Los cubrió con placas de armadura Mirim 21 para que fueran menos propensos a sufrir daños. Finalmente, agregó un sistema poco convencional pero potencialmente efectivo, el generador de nubes festivas. Ves, una especialidad de Claude y Curtain, había visitado muchos espectáculos mecánicos en su planeta natal que usaban el colorido generador de nubes para crear patrones en el cielo. Aunque sus colores brillantes apenas ayudaban con el sigilo, Ves pensó que podría ayudar a ocultar el Fantasia y sus alas vulnerables si se colocaba en la parte trasera, justo debajo de la historia. Una vez que integró todos estos componentes, configuró el armamento predeterminado de Fantasia para que fuera un cuchillo de combate estándar y el nuevo Arconyx Light DMR. Sin ser un rifle de francotirador ni un rifle de asalto estándar, el Arconyx ofrecía precisión a una cadencia de tiro generosa. Los fuertes requisitos de potencia del rifle requerían un acoplamiento de potencia con el mecanismo, lo que significa que si el Fantasia dejaba caer el DMR, ya no podía dispararse. Una vez que Ves reunió todas las piezas recién compradas, la nueva variante no se parecía en nada a su modelo original. Aunque ganó una generosa cantidad de masa, el nuevo Fantasia también apareció como un depredador, capaz de derribar a cualquier intruso desde lejos. Disfrutó armando esta variante. Había sido capaz de flexionar su creatividad mejorada y las subhabilidades recién adquiridas para hacer un trabajo mucho mejor de integración de las partes que si todavía fuera un recién graduado. Esto ya no es Fantasia, así que vamos a llamarte Fantasia 2R Serapim. Antes de que Ves presentara el diseño para su aprobación, pintó todo el marco con los colores nacionales de Claude y Curtain. Hizo que Fantasia pareciera como si hubiera nacido en los cielos. Evaluación del diseño, Fantasia 2R Serapim. Variante de nombre, Fantasia 2R Serapim. Modelo base, Fantasia 2R. Fabricante original, Kezzi Armamentos. Clasificación de peso, ligero. Rol recomendado, tirador aéreo. Armadura, D. Capacidad de carga, F. Estética, A. Resistencia, D. Eficiencia energética, D. Flexibilidad, C+. Potencia de fuego, C. Integridad, F+. Movilidad, A. Localización, B. Factor X, F. Desviación, 44%. Mejora del rendimiento, 17%. Evaluación general, el Fantasia 2R Serapim presenta un rendimiento aéreo superior a un costo horrible. Su desempeño en combate cuerpo a cuerpo se ha sacrificado por una poderosa potencia de fuego de largo alcance. El robot puede superar a sus oponentes siempre que tenga energía de sobra, que no es mucha. El Serapim brilla aún más debido a su atractivo atractivo. Ha recibido 50 puntos de diseño por completar un diseño original con una mejora de rendimiento de más del 10%. B saltó al aire con una ovación. Él realmente lo hizo. Completó un diseño personalizado que superó significativamente al modelo base. Claro, gastó demasiado para lograr tal impulso, pero aún así impulso a su Serapim al nivel superior de fantasias personalizados. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras. Capítulo 6 Tomando vuelo Cuando Bess subió el nuevo diseño de Serapim al mercado, rápidamente compró el requerido. A diferencia del 2RE, el Serapim contaba con una integración mucho más compleja de componentes dispares. Un modelo de trabajo exigía que Bess cuidara mucho más la fabricación y el montaje de las piezas. Su mayor competencia en el trabajo con la impresora 3D lo ayudó a imprimir piezas con menos desviación de lo normal, lo que lo ayudó aún más a realizar el ensamblaje sin muchos problemas. Bess recibió un susto desagradable una vez que vio la factura final del marco. Ya tengo que gastar 4.400 de oro solo en las materias primas. Si dejo que Iron Spirit automatice su producción, entonces el precio final al menos se duplicará. Un mecanismo de 1 estrella que costaba 8.800 de oro para comprar era un lujo absoluto en el juego. A un jugador promedio le tomó meses acumular tal fortuna. Bess decidió agregar un precio de crédito a su modelo. Dado que es un modelo de alto rendimiento, al menos puedo sentirme justificado si cobro dinero real por el Serapim. Estableció un módico precio de 3.300 créditos brillantes por modelo, que ya estaba en el suelo de lo que le pedía el juego. Si vendía sus mechs con créditos brillantes, el costo de los materiales y la fabricación también se deducirían de la misma moneda, por lo que, en esencia, Bess no obtuvo ganancias a este precio. 3.300 créditos brillantes aún colocan al Serapim en el rango premium. Bess se sintió un poco nervioso de competir contra modelos mejor diseñados que los pilotos mecánicos podrían adquirir a este precio. No creo que a mi fantasía le vaya tan mal. Después de todo, es uno de los pocos mecanismos con capacidad de vuelo en este nivel. Eso tiene que valer algo. Bess se negó a dormirse en los laureles después de que terminó de poner a la venta el Serapim. Había miles de modelos fantasía personalizados y millones de otras variantes de uno estrella en el mercado. Cientos de nuevas creaciones aparecían todos los días, por lo que Bess tuvo que hacer un esfuerzo adicional para que su producto se destacara de la competencia. Primero visitó todos los principales tableros de entusiastas de los Mech en la red galáctica y descaradamente hizo algunas publicaciones exagerando el desempeño de los Serapim. Luego visitó la comunidad virtual de pilotos mecánicos de Cloud y Curtain y exhortó al Serapim como una compra patriótica, ya que integró el famoso generador de nubes festivas del planeta. Aunque sus publicaciones en línea podrían generar una pequeña cantidad de atención, en realidad había demasiada basura en la red en estos días. Sus patéticos intentos de publicidad bien podrían ser una gota en el océano. Después de considerar el problema durante unos minutos, Bess decidió dar el paso y contrató un servicio de publicidad a corto plazo del juego. Iron Spirit presentaba un mercado en expansión y los desarrolladores reconocieron que algunos diseñadores querían que sus propias creaciones se destacaran. Por lo tanto, el mercado de Iron Spirit ofrecía varios métodos para hacer que un modelo se destacara, como colocarlo en la parte superior de los resultados de búsqueda o exhibirlo en el entorno virtual. La opción más barata comenzaba con mil créditos brillantes por día, y Bess compró un paquete de nueve mil créditos por diez días de publicidad esporádica. Esto solo dejó a Bess con once mil créditos en sus cuentas, lo que casi lo convierte en un pobre. Hacer dinero viene después. En este momento, lo mejor para mí es completar la misión del sistema. Ganaré mucho más una vez que reciba una licencia de producción real. Vendar miles de mecanismos digitales en un juego no se puede comparar con hacer uno solo venta en el universo real. Después de terminar su publicación, a Bess le quedaba mucho tiempo, por lo que se puso en contacto con el diseñador para encontrar variantes más económicas. Su experiencia con la modificación del modelo fantasia lo ayudó a determinar las áreas que podrían mejorarse. H.M., comencemos con la armadura del chasis. Mientras Bess jugueteaba con sus diseños, alguien más en Cloudy Curtain inició sesión en Iron Spirit y revisó el perfil de Bess como un hábito. Comillas vaya. Triceratops abrió mucho los ojos. Chasis in Clouds finalmente subió un nuevo mecanismo. Veamos si parece más estúpido que su primera creación. El adolescente pensó que el nuevo fantasia podría lucir un pecho exagerado o algo así. Lo que encontró en cambio fue un rostro maravilloso. El mecanismo altamente personalizado parecía un fantasia con esteroides. Sus alas anchas y estiradas ocasionalmente sobresalían de las nubes celestiales que emitían desde atrás. La coloración del arco iris ofrecía poca utilidad en combate, pero hacía que fantasia pareciera como si hubiera salido del cielo. Solo el amenazante ojo rojo del robot personalizado y el largo rifle de tirador le dieron al modelo algunos dientes. Triceratops rápidamente se dio cuenta de que el robot había sido hecho para disparar en el aire. El francotirador aéreo era una de las especializaciones más difíciles en las que podía concentrarse un piloto, pero al menos este mecanismo incluía un módulo de asistencia de puntería incorporado. Así que se llama Serapim, eh. Seguro que convirtió a fantasia en algo increíble. El mecanismo sobresalió tanto en apariencia como en rendimiento. Aunque Triceratops tenía la intención de especializarse en el pilotaje de mechs de peso medio, se interesó en comprar el Serapim y agregarlo a sus establos de mechs. Sus ojos recorrieron la hoja de especificaciones con admiración antes de terminar en los precios. Comillas pfff. ¿Qué? 3.300 créditos. Eso es una estafa. Al menos el precio del oro parece más razonable. Desafortunadamente, 4.400 de oro estaba fuera de su rango de precio. Todavía no había superado a su robot Nguyen y Gallman. Triceratops se calmó y detuvo su impulso impulsivo de comprar el Serapim. Si supiera que el precio del oro del Serapim se duplicó una vez que se vendió el modelo hecho a mano, probablemente escupiría su almuerzo. ¿En cuanto a pagar en créditos? Un niño como él solo tenía 50 créditos en dinero de bolsillo, demasiado insuficientes para derrochar en un artículo del juego. Sus padres lo regañarían por gastar tanto dinero. Este mecanismo está fuera de mi rango de precio. No hay forma de que pueda comprar este modelo de lujo. Pero, creo que conozco a alguien que puede hacerlo. Déjame revisar mi lista de amigos. Triceratops, amigo, estás disponible. La séptima serpiente, ¿qué pasa? Triceratops, encontré una nueva variante mecánica en el mercado. Creo que te interesará. La séptima serpiente, debe ser algo raro si te tomas el tiempo para contármelo. Dame un nombre, lo comprobaré. Triceratops, Fantasia 2R Serapim. La séptima serpiente, maldita sea, tienes razón. Esta es la mejor Fantasia que he visto hasta ahora. Pero, ¿qué pasa con el precio? Podría comprar un mecanismo de vuelo de alto rendimiento con todo ese oro y aún me queda algo para algo de bling. Triceratops, todos esos mechs parecen pájaros o hombres desnutridos. Este es uno de los pocos Fantasia con un sistema de vuelo decentemente integrado. Incluso puedes hacer algunos trucos geniales con el generador de nubes. Solo dale una vuelta, hombre. Desee vencesnaque, porque estás tratando de empujarme a este mecanismo de todos modos. ¿Conoces Chasing Cloutes? Triceratops, no. Perdí un partido de arena contra otro Fantasia personalizado del mismo diseñador. Lo he estado vigilando desde entonces, ya que serás arreglo para pensar en algo estúpido. Desee vencesnaque, ok, déjame ver su perfil, el Fantasia 2RE, ¿verdad? Es el único otro modelo en su cuenta. Vaya. Triceratops. La séptima serpiente, jajajaja XD. Triceratops, sí, lo sé. Desee vencesnaque, tienes que enviarme las imágenes de repetición de ese partido. Triceratops, olvídalo. La séptima serpiente, por favor. Triceratops, te lo enviaré si compras el Serapim. La séptima serpiente, seguro. Hecho. Triceratops revisó el perfil público de su amigo y, de hecho, el robot angelical acababa de ser agregado a su establo de robots. Estaba seguro de que Desee vencesnaque compró el mecanismo con créditos. Ganar el oro en la liga de bronce fue difícil. La serpiente podía darse el lujo de desperdiciar un par de miles de créditos con un padre rico. Al no tener otra opción, Triceratops envió el archivo de reproducción a su amigo. Pasaron unos minutos. Desee vencesnaque, XDXDXDXD con razón estás tan obsesionado. Fuiste golpeado por el culo de alguien. Ese último momento es literalmente oro. Triceratops, por favor, no te rías demasiado. Voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida. Desee vencesnaque, deberías mostrar esta repetición en clase, a todos les encantará. Triceratops, UGA, no pronto. ¿Ya estás entrando en una cola o qué? Quiero ver a tu ser afín en acción. La séptima serpiente, está bien, está bien. Como un niño rico de buena fe de segunda generación, Desee vencesnaque vivió una vida cómoda. Poseía una apariencia decente, un amplio círculo de amigos y le iba bien en la escuela. Aparte de la frecuente ausencia de sus padres con exceso de trabajo, no le faltaba nada en su vida. Ser un potentado fue sólo la guinda del pastel. Sus padres contrataron a pilotos mecánicos retirados para que le enseñaran a pilotar desde que el gobierno reveló que era uno del 3,5%. Naturalmente, no esperaban que él hiciera una carrera con eso. Sólo el estatus de reservista fue suficiente para volver locos a los dos, ya que ofrecía muchos beneficios generosos en la vida diaria, que incluían subsidios y acceso prioritario a las universidades. Sus padres incluso le compraron un simulador mecánico personalizado para que pudiera jugar a Iron Spirit en casa. En este momento, el emparejamiento terminó de encontrar un oponente para Desee vencesnaque. Curioso, revisó el perfil de su oponente mientras el juego cargaba el campo de batalla. Perfil del jugador. Apodo, casi de Fox. Liga, bronce. Victorias, derrotas, empates. 307-276-0. Match equipado, Orion Inc. Excelsior E26, Stock. Clasificación de peso, pesado. ¿Una niña? ¿Eh? El Excelsior es un hueso duro de roer. Muchos jugadores clasificaron al Excelsior como uno de los 50 mejores robots de uno estrella de Iron Spirit. Sus cuatro patas pesadas proporcionaban una estabilidad notable, mientras que su torso parecido a un centauro ostentaba un 20% más de armadura que un equivalente bípedo. Lo que hizo que el robot fuera tan infame fue que estaba repleto de armas de energía. Se jactó de suficientes láseres para romper cualquier cosa en el aire en pedazos. Solo la baja velocidad del mecanismo, la adquisición promedio de objetivos y los terribles problemas de ventilación de calor impidieron que alcanzara el top 10. Por suerte, el mapa seleccionado por el juego presentaba muchos cañones en medio de un entorno desértico. El Excelsior no podría encontrar un charco de agua para ayudarlo a ventilar el calor excesivo. Una vez que comenzó el partido, The Seven Snack instantáneamente enganchó sus alas de Astoria y ascendió por el cañón, aterrizando finalmente en la cima de una meseta con una vista imponente. Aunque su vuelo había seguido una trayectoria irregular e inestable, era impresionante que mantuviera el control de su robot a pesar de pilotarlo por primera vez. H.M., el Astoria es mucho más rudo que los sistemas de vuelo con los que entrene. No hay estabilización. Los reservistas habituales solo aprendieron a controlar un robot volador en sus últimos años de clase. The Seven Snack tuvo una ventaja inicial debido a que recibió mucha tutoría. De lo contrario, no habría confiado en comprar y usar el Serapim en la batalla mientras su amigo Triceratops observaba este partido. Debes estar observándome, ¿verdad? Déjame darte un espectáculo entonces. El Fantasia 2R Serapim extendió sus sensores de cabello en todas las direcciones mientras realizaba un escaneo activo. Esto reveló su posición, pero a The Seven Snack no le importó porque sabía que el Excelsior no podía llegar tan alto. Después de unos segundos, su radar mostró una nueva señal. Así que ni siquiera se está escondiendo. Bien, me ahorra la molestia de peinar los valles. Casi The Fox eligió pararse en un campo abierto con solo unos pocos acantilados y cañones cerca. Su elección reflejó el deseo de mantener todos los ángulos despejados para que sus láseres tuvieran una línea de fuego despejada. Las patas cuadruples de su Excelsior ya se habían clavado en el suelo, aumentando la estabilidad del robot. Casi The Fox quería dar una paliza. Comillas no te tengo miedo. La séptima serpiente rugió mientras desplegaba y volaba hacia su oponente, encendiendo el generador de nubes para anunciar su paso. El Excelsior había sido tomado por sorpresa por la majestuosa entrada. El Serapim inmediatamente abrió fuego, su DMR escupió rayos de energía comprimida a una frecuencia reveladora. Algunos de ellos incluso dieron golpes de refilón en el Excelsior a pesar del veloz huelo del Serapim. La piloto enemiga recuperó la compostura al recibir la suya. Levantó los brazos de su Excelsior y lanzó una cascada de fuego láser desde sus cañones incorporados. El ECM del Serapim ayudó a amordazar la precisión de los láseres, pero el aluvión de fuego abrumó su torpe esquiva. Comillas mosca molesta. Casi de foxchilló en el canal público. Comillas no importa cuántos trucos uses, igual te aplastaré. Comillas intenta golpearme más de un par de veces antes de jactarte. La niña se dio cuenta de que estaba exagerando y se calmó, reduciendo su velocidad de disparo. Aunque significó que sus posibilidades de golpear al Serapim disminuyeron, también retrasó el momento en que su mecanismo se calentó demasiado para continuar disparando láseres. La batalla entre los dos mechs se convirtió en una batalla de desgaste. El robot más pesado se basó en su prodigiosa armadura para aguantar los golpes de castigo del DMR, mientras que el Serapim confió en su superioridad aérea y ECM para evitar la mayoría de los láseres disparados en su camino. El Excelsior estaría en desventaja una vez que su calor se acumulara demasiado, pero el Serapim también tendría problemas una vez que se agotaran sus reservas de energía. Volar desperdiciaba mucha energía. El Serapim constantemente expulsaba paquetes de energía de su chasis mientras The Seven Cessna que seguía esquivando en el aire. El robot había pintado la mitad del cielo con rayas de nubes de arcoiris, como si estuviera transformando el campo de batalla en un pedazo de cielo. Todo eso se detendría una vez que el Serapim agotara su energía. Sin vuelo y un rifle de trabajo, el mecanismo ligero era un blanco fácil. Es tan injusto dejar que los robots pesados peleen contra los ligeros. Este es realmente el peor enfrentamiento de Serapim. Los mechs más pesados ofrecían más espacio para armaduras, energía, refrigeración y armas. Siempre ganaban batallas de desgaste debido a su mayor capacidad general. El Serapim se quedaría sin energía mucho antes de que el Excelsior ya no pudiera soportar el calor. Algo tenía que cambiar. Dejó de disparar su DMR y desconectó la fuente de energía antes de dejarla caer. En cambio, sacó el cuchillo de combate de su funda y lo sostuvo con ambas manos. El Serapim dio una voltereta en el aire y procedió a acelerar hacia abajo, cortando el aire con un cuchillo mientras empujaba el arma hacia adelante. Comillas estás loco. Casi de Fox preguntó sorprendida, aunque estaba gritando de alegría mientras estrechaba su ángulo de disparo. Ahora que el Serapim se lanzó hacia su Excelsior, se volvió mucho más fácil de alcanzar. Varios haces de luz sobrecalentada aterrizaron sobre la cabeza del robot más delgado, arruinando tanto el ECM como la asistencia de puntería. Esto hizo que le resultara más fácil conectar sus tiros. Sin embargo, la mayoría de los láseres que golpeaban el torso parecían quemar sólo una armadura redundante. Sólo los golpes contra las alas del sistema de vuelo lograron algún daño real. Afortunadamente, el Serapim dependía en gran medida del impulso para sumergirse hacia abajo, por lo que la pérdida de empuje hacia abajo apenas afectó al mecanismo ahora. Su generador de nubes seguía bombeando una colorida corriente de vapor, haciendo parecer como si los serafines que caían fueran la encarnación del castigo de Dios. La distancia entre los dos mechs se cerró rápidamente, y justo antes de que los dos mechs chocaran, ambos pilotos se movieron. El Excelsior no fue estúpido por quedarse allí y recibir el golpe. Casi de Fox redirigió su poder de emergencia hacia las piernas del Excelsior, lo que le permitió saltar hacia un lado con un resorte sorprendente. Los Serapim ya anticiparon tal movimiento. Con sólo 100 metros por recorrer, el robot femenino hizo otro giro aéreo, ajustando su caída a lo largo de la trayectoria del enemigo mientras apuntaba los talones del robot hacia abajo. Los dos chocaron en un choque masivo con un impacto que resonó en las paredes del cañón. Triceratops, que había estado observando a un lado con gran atención, ni siquiera pudo distinguir si el atentado suicida del Serapim había tenido éxito. Humo, llamas y humo de colores envolvieron el lugar del accidente, por lo que no estaba claro si quedaba algo intacto. Maldita sea, ¿quién ganó? Capítulo 7, Reina de los Cielos, Ganador, Casi de Fox. Perti. La séptima serpiente se recostó en su silla, exhausto a pesar de que había estado jugando una simulación. La esquiva desesperada, los tiros cuidadosos, esa azambullida impulsiva al final. La acción de alta intensidad hizo eco en su corazón. Ni siquiera lamentó su pérdida ante Casi de Fox. Esa inmersión final había sido un ataque que habría resultado en una victoria pírrica en el mejor de los casos. Luchar de una manera que matara a mil hombres mientras perdía 800 podría estar bien en Iron Spirit, donde las reparaciones eran baratas y rápidas. En el universo real, una acción tan imprudente era una buena manera de terminar en un ataúdo retirarse a un trabajo de escritorio. Triceratops, eso fue increíble. Oh. La séptima serpiente, lo sé. Voy a pagarlo en reparaciones. Triceratops, hombre, realmente deberías haber ganado. Esa inmersión fue tan brillante, especialmente la forma en que contorsionaste tu robot en el último momento. La séptima serpiente, no, merezco esa pérdida. Estaba demasiado atrapado en el momento para darme cuenta de que las piernas de Fantasia no podrían penetrar el caparazón de un Excelsior. A pesar de todas sus sesiones de práctica, todavía carecía de la madurez y la experiencia de un piloto real. Todavía era joven, por lo que podía permitirse el lujo de cometer ese tipo de errores. Triceratops, entonces, ¿cómo estuvo el ser afín? Te arrepientes de haberlo comprado. De Seven Cessnake, definitivamente vale la pena, aunque no puedo decir lo mismo de todos. Tiene un rendimiento muy desigual. Mientras tengas suficiente energía, es genial, pero si te quedas sin energía, estás muerto. Tengo la sensación de que no voy a terminar de realizar ataques de buceo. Triceratops, sí, apestaría si tienes que enfrentarte a un robot pesado nuevamente. Podrían simplemente cansarte. Entonces, ¿cómo se compara con sus otros mecanismos de vuelo? De Seven Cessnake, la potencia de fuego no es la mejor. Es rápido y ágil, pero tuvo un costo para la armadura y la resistencia. Es el acosador de largo alcance perfecto, pero hay otros mecanismos que pueden hacer el mismo trabajo un poco mejor. Aún así me gusta este mecanismo. Es realmente hermoso y me encanta el generador de nubes. Me dan ganas de pilotar este robot todo el día. Triceratops, ¿te importa si comparto la repetición con los demás? La séptima serpiente, jaja claro. Haz lo que quieras. Mientras The Seven Cessnake regresaba a la arena, Triceratops envió la repetición a sus amigos con una nota para ver la nueva variante. No todos lo vieron, ya que muchos de ellos no estaban en el juego o no estaban interesados. Aquellos que lo hicieron encontraron que el Serapim era una variante de aspecto muy impresionante de la antigua Fantasia. Solo cuando buscaron el mech en el mercado recibieron un susto. Algunos de ellos incluso dejaron comentarios despectivos en la página de la tienda del robot. Comillas 8.800 de oro por pieza. Ni siquiera gano tanto en un año. Quien pague 3.300 créditos por este robot sin especificaciones es un idiota. Comillas maldita sea, haz que te revisen el cerebro, codicioso estafador de precios. Comillas este robot es demasiado sexista. No hay ninguna razón para agrandar su pecho frontal. Los robots no usan sujetadores. Algunos de estos potentados reenviaron la repetición a sus otros amigos y mencionaron el precio de los serafines. Esto provocó una nueva oleada de admiración por la belleza del robot y de desprecio por su precio. Al final, la sensación se calmó y nadie se atrevió a comprar el robot. Mientras tanto, The Seven Snack siguió lanzándose a partidos en solitario. Logró un récord de 12 victorias y 5 derrotas hasta el momento, un ratio impresionante, pero nada de lo que presumir. Muy pocos robots voladores aparecieron en la liga de bronce, por lo que algunos pilotos entraron en batalla sin llevar armas a distancia. Estos jóvenes de sangre caliente que querían llegar directamente a la cara del oponente sólo podían llorar mientras los serafines dibujaban con gracia un arco iris en el aire mientras les arrojaban rayos de energía. Sólo los francotiradores y los robots pesados representaban una amenaza para él. Su ventaja en potencia de fuego o armadura era tan decisiva que tenían a los serafines en la palma de la mano. El siguiente partido resultó ser el más emocionante del día para The Seven Snack. Sorprendentemente, su oponente piloteó otro robot volador. Perfil del jugador. Apodo, D-DeWolf. Liga, bronce. Victorias derrotas empates. 524-363. Match equipado, los Constellations modelo VF5, personalizado. Clasificación de peso, medio. Maldita sea, este es un oponente aterrador. ¿Qué pasa con esa loca proporción de victorias? Nunca había visto una proporción tan alta en la liga de bronce. The Seven Snack estaba sudando en su asiento. El modelo Match también hizo que aumentara su vigilancia. La compañía Los Constellations fue uno de los fabricantes de robots más misteriosos, incluso en aquel entonces, al comienzo de la era de los robots. Se adhirieron a una filosofía de diseño diferente y fueron los primeros en introducir robots con forma de animal en el campo de batalla. El famoso modelo VF había sido diseñado como un buitre. Cambió la velocidad por potencia y resistencia. Aunque era lento para alcanzar a cualquier mecanismo ligero, lanzaba poderosos proyectiles de sus cañones que incluso podían destrozar armaduras pesadas siempre que dispararan el tiempo suficiente. Aunque su munición era propensa a funcionar en batallas prolongadas, el modelo VF aún podía representar una amenaza en el rango cuerpo a cuerpo con sus poderosos ataques reforzados de garra y pico. El VF-5 que pilotaba su oponente era sin duda una variante personalizada. Cualquier cosa podría ser diferente de su modelo original. La Séptima Serpiente no tenía forma de adivinar lo que prefería su oponente, y simplemente se reservó su juicio. El campo de batalla finalmente se cargó, revelando un entorno urbano vacío. El mapa consistía en su totalidad en una ciudad céntrica densamente poblada. Los rascacielos de metal bloquearon la vista de ambos jugadores y también disminuyeron la efectividad de sus sensores. El VF podría emboscarme fácilmente si me equivoco. Es mejor esperar a que mi oponente venga a mí. La Séptima Serpiente dedujo. Eligió ascender hacia arriba y eligió un rascacielos de tamaño mediano al azar para aterrizar. El techo ofrecía mucho espacio pero muy poca cobertura. El Serapima pagó sus alas antes de extender sus sensores de cabello. Esta vez The Seven Cessnack mantuvo un escaneo pasivo. Esencialmente, solo extendió las orejas de su mechi y esperaba captar un sonido hecho por el enemigo. Esta vez quería dejar caer a su enemigo. Si pudiera tomarse el tiempo para hacer su primer disparo, podría paralizar las alas del VF. Se mantuvo paciente mientras pasaban 5 minutos. El límite de tiempo para una batalla en solitario era de 30 minutos, por lo que tenía mucho tiempo libre. Estaba preparado para quedarse allí y esperar 25 minutos si era necesario. Realmente no podía relajarse contra un oponente con un récord de victorias tan impresionante. El sudor le corría por la nuca mientras continuaba esperando pacientemente. La alarma del minuto 13 casi lo tira del asiento. Finalmente, te mudaste. El Serapim retrajo sus sensores, dio la vuelta y se acercó con cuidado al borde del techo en dirección al oponente. Vio el VF-5 flotando a un ritmo generoso, reservando su velocidad pero asegurándose de mantener un patrón de salto en su vuelo. Está tratando de sacarme. Y no sabe que mi Fantasia tiene un sistema de vuelo. El enemigo sabía que el Fantasia contaba con un rango de sensores considerable. En lugar de intentar infructuosamente buscar a los serafines, voló aparentemente perezosamente. El vuelo del VF-5 parecía lento, pero tenía un poder considerable en las reservas. El VF-5 escondió una serie de propulsores de corto alcance debajo de sus alas para ayudarlo a esquivar y realizar ataques en picada. De Seven Cessnack optó por tomarse su tiempo para apuntar. Sus sensores habían detectado el VF-5 a bastante distancia. Junto con toda la contaminación de sensores que ofrecía el atestado entorno urbano, tenía un 90% de certeza de que el enemigo aún no lo había visto. El módulo RED-YE del Serapim brilló un poco más cuando se fijó en el cañón izquierdo del VF-5, justo debajo de su ala. Como no había recibido ningún entrenamiento de francotirador, The Seven Cessnack disparó en el momento en que sintió un zumbido. El rayo de energía que salió del cañón del DMR se elevó por el aire en un vuelo rápido hacia el robot con forma de buitre. El VF-5, quizás tomado por sorpresa por el ángulo inesperado del proyectil, reaccionó demasiado tarde. El ala y el cañón de su cañón izquierdo recibieron un golpe oblicuo. Resultó en daños menores a los sistemas de vuelo del VF-5, pero el daño que sufrió el cañón hizo que el arma fuera inoperable. D-DeVolf parecía enfurecido cuando el VF-5 abrió su pico para dejar escapar un grito desgarrador. Esta onda de sonido interrumpió el bloqueo de Serapim en el mecanismo con forma de buitre, lo que provocó que fallara sus disparos de seguimiento. El VF-5 activó explosivamente todos sus propulsores, ascendiendo rápidamente hacia el Serapim. The Seven Snack abandonó su posición y se elevó a los cielos el mismo. El Serapim amplió la distancia mientras continuaba disparando al buitre enfurecido. El VF-5 sólo podía esquivar los disparos sin poder hacer nada mientras intentaba mantenerse al día. Se destacó en intimidar a los robots terrestres destrozándolos con sus poderosos cañones, pero con uno ya desactivado y el otro disparando fuera de su alcance efectivo, el buitre se desempeñó bastante mal. Sólo sus ametralladoras secundarias lograron impactos consistentes, pero su calibre era tan pequeño que incluso el Fantasia podía disparar algunas balas siempre que no aterrizaran en el mismo lugar. Sin embargo, de alguna manera sólo sufrió golpes leves en su chasis hasta el momento. The Seven Snack siguió tratando de golpear los sistemas esenciales del VF-5, como sus alas o su motor, pero sólo logró cortar la armadura o sistemas insignificantes. El patrón de esquivar de este bastardo es extraño. La séptima serpiente se volvió más sospechosa a medida que sus disparos se alejaban de donde él quería que fueran. Lo tengo. Está engañando a mi asistente de puntería. Las primeras versiones de asistencia al apuntar eran fáciles de engañar. Ciertos patrones de movimiento llevaron fácilmente a sus computadoras internas a compensar en exceso su objetivo en una dirección defectuosa. Esto no fue fácil de lograr en la práctica. Hizo falta un piloto mecánico inusualmente hábido para estar al tanto de esta solución. En cualquier caso, ahora que sabía lo que estaba mal, desactivó el ojo rojo. Esto prácticamente tuvo un impacto inmediato en la precisión de su DMR. Sus disparos se extendieron mucho más ahora, a veces fallando el buitre por 30 metros incluso. No pudo evitarlo. Disparar un rifle en el aire ya era bastante difícil. Viajar rápidamente mientras intentaba esquivar el fuego de respuesta del buitre solo aumentaba la inestabilidad. Sin embargo, la distribución casi perfectamente aleatoria de los disparos tomó al buitre con la guardia baja por segunda vez. Dado que incluso el piloto del Serapin no podía predecir dónde aterrizaban sus disparos, su oponente podía olvidarse de descubrir un patrón. El intercambio continuó durante unos minutos. El VF-5 parecía miserable ya que su chasis lucía muchas marcas de quemaduras y se quedó sin municiones. Logró preservar sus sistemas importantes, solo sufrió daños importantes en sus alas masivas. El buitre fue construido para ser robusto entre los voladores, por lo que incluso si perdiera la mitad de sus alas, aún mantendría su capacidad para mantenerse a flote. El Serapin, por otro lado, sobrevivió al bombardeo esporádico de proyectiles sólidos con algunas abolladuras. Sufrió un golpe desafortunado al final cuando un proyectil de cañón logró alcanzar el rifle. El impacto y la posterior explosión destrozaron irremediablemente el arma, dejando a los Serapin ligeramente armado sin un arma a distancia. Igual de bien. Solo me queda un tercio de mi energía. Ambos bandos sabían que este partido se decidiría de cerca. El Serapin dejó de correr, se dio la vuelta y se acercó al VF-5 con cautela mientras desenvainaba su cuchillo de combate. La nube de arcoiris que brotaba de su parte trasera le dio al robot angelical una apariencia majestuosa, como si fuera una reina que reclamaba los cielos como su dominio. El VF-5 dejó escapar un grito de indignación desde su pico mientras aceleraba repentinamente, ansioso por desafiar al intruso. Si bien sus alas medio destrozadas redujeron la potencia de su vuelo, sus abundantes propulsores aún proporcionaban una cantidad sustancial de aceleración explosiva. El buitre salió volando con sus afiladas y amenazadoras garras extendidas. La fuerza de su aproximación es suficiente para destrozar cualquier chasis basado en fantasía en una colisión frontal. La séptima serpiente revoloteó hacia un lado y usó su agilidad superior en el aire para mantener a salvo a su robot. Rozó el VF-5 con su cuchillo de combate, anotando golpes ocasionales pero sin poder causar ningún daño crítico. El generador de nubes lanzó tantas nubes de colores que las calles quedaron casi completamente oscurecidas. Esto no afectó el rendimiento de ninguno de los dos robots, ya que ambos cambiaron a modos de visión alternativos que podían ver fácilmente a través de las nubes de vapor. De alguna manera, el piloto del VF-5 logró orientar su robot de manera que presentara su parte más blindada hacia el Serapim. Esto permitió que el VF-5 usara su abundante armadura para bloquear el pequeño cuchillo. Si los brazos del Serapim poseyeran más poder y llevaran un arma mejor, entonces ya habrían descuartizado al VF-5. En su lugar, tuvo que esquivar los fatales golpes de garra del VF-5 con cada aproximación, recibiendo algunos golpes de refilón a cambio, uno de los cuales simplemente le cortó ambas piernas a la altura de las rodillas. La séptima serpiente se sintió constreñida, y cuando sus reservas de energía cayeron al último 10%, volvió a apostar las probabilidades para dar el golpe final. Dejó de esquivar hacia los lados y voló hacia el VF-5 de frente. El buitre notó el cambio de estrategia y extendió sus garras y su pico con anticipación. En el último momento, el Serapim optó por esquivar hacia la parte inferior derecha, directo a una de las garras del VF-5. El miembro reforzado atravesó el delgado blindaje del Serapim. La cabeza del robot angelical se soltó mientras su torso había sido cortado a la mitad, inhabilitando innumerables sistemas esenciales. El VF-5 sufrió daños catastróficos a cambio. El cuchillo de combate del Serapim se hundió profundamente en la armadura de su pecho, y aunque sufrió pocos daños hasta el momento, el ataque a corta distancia poseía suficiente impulso para atravesar sus placas. Líquido rojo se filtró de los huecos. El Serapim había logrado perforar la cabina con su última táctica. Ambos mechs perdieron su propulsión y cayeron. Ganador, la séptima serpiente. Capítulo 8 Visitante el rostro de VF se agrió cuando sus ojos ojearon su página de análisis en Iron Spirit. En serio, ¿por qué estoy pagando tanta mierda? Pensé que se suponía que los anuncios funcionaban. Solo le quedaban 20 días para completar la misión del sistema de vender 100 robots virtuales. Hasta ahora, VES solo logró vender su Fantasia 2R Serapim hecho a mano. Eso significaba que los otros mechs que vendió carecían de su cuidado y atención personal. No solo se degradaron sus especificaciones, sino que también se vendieron por el doble de su precio ya ridículo. Cuando VES visitó la página de la tienda de Serapim, encontró cientos de comentarios despectivos. Comillas 8800 oro XD ¿Te faltan algunas células cerebrales? ¿Eres autista? Entonces ve y compra este pedazo de mierda chapado en oro. Comillas alguien puede prestarme 8700 de oro. Prometo devolverte el dinero una vez que domine la arena. Nadie puede resistir mi arma secreta de cagar arcoiris. Comillas no compres este mech. Este es un pedazo de mierda sobrediseñado que simplemente junta muchas partes adicionales. Solo compra un verdadero mech volador en su lugar. Con comentarios como estos salpicados sobre su robot, no es de extrañar que no pudiera hacer una venta adicional. VES había aprendido una valiosa pero costosa lección con esta experiencia. Perdí de vista a mi público objetivo. Pensé que podría haber juntado muchos componentes sin consecuencias. Pero los jugadores de la liga de bronce son en su mayoría un grupo de niños con poco oro y créditos de sobra. Los mechs de uno estrella actuaron como ruedas de entrenamiento en el juego. Como herramientas de entrenamiento, la mayoría de los potentados no se molestaron en establecer una conexión emocional con los mecanismos que pilotaban, considerándolos terriblemente obsoletos. Los miembros de la liga de bronce prestaron más atención a la cantidad de rendimiento que podían exprimir a un precio determinado. Era bueno que no hubiera gastado el resto de su tiempo en vano. Además de llenar a Lucky con minerales, también modificó ampliamente el Fantasia 2R en una nueva variante. Había sido su proyecto más importante hasta la fecha, flexionando todas sus nuevas habilidades hasta el límite, especialmente la subhabilidad de optimización de armadura ligera. La nueva variante Fantasia lucía un blindaje gris mate completo. BES había quitado minuciosamente su blindaje original y lo había reemplazado con el blindaje ultraligero Mirim 21 más nuevo y más eficiente. Para conservar e incluso mejorar la durabilidad del mecanismo, BES tuvo que volver a calcular el perfil y el grosor de cada placa, aumentando el volumen del mecanismo en muchas áreas. A pesar del aumento en el blindaje, el peso del mech todavía disfrutó de una reducción considerable, haciéndolo más rápido y ágil en el suelo. BES se sintió muy satisfecho con su trabajo hasta el momento. Apreció los poderes milagrosos del sistema por permitirle acostumbrarse a procedimientos tan sorprendentes en cuestión de días en lugar de meses. De buen humor e impulsado por su rica creatividad, incluso agregó Fayette FM y Festive Cloud Generator en la cabeza del robot personalizado. Manteniéndose al día con un tema de fantasmas, configuró las nubes para generar sólo colores en escala de grises, apodando al mecanismo el fantasma. Evaluación del diseño, Fantasia 2R Fantasma. Nombre variante, Fantasia 2R Fantasma. Modelo base, Fantasia 2R. Fabricante original, KC Armamentos. Clasificación de peso, ligero. Rol recomendado, explorador emboscador. Armadura, C. Capacidad de carga, F+. Estética, B+. Resistencia, D+. Eficiencia energética, D. Flexibilidad, C. Potencia de fuego, D. Integridad, C. Movilidad, B+. Localización, B. Factor X, Ninguno. Desviación, 8%. Mejora del rendimiento, 11%. Evaluación global. Ha recibido 50 puntos de diseño por completar un diseño original con una mejora de rendimiento de más del 10%. Ha sido recompensado con un boleto de lotería por lograr una mejora de rendimiento superior con una desviación mínima. B. Ves abrió mucho los ojos ante el segundo mensaje. El sistema evaluó su trabajo personalizado con los mismos estándares que la industria, lo cual tenía sentido ahora que lo pensaba. Había aprendido esto en la universidad, pero lo olvidó cuando empezó a delirar por poseer el sistema. Los diseñadores demasiado entusiastas que inyectaron una gran cantidad de recursos en un mecanismo y sólo lograron una mejora del 2% con respecto al modelo original fueron considerados basura. Por otro lado, los diseñadores que cambiaron sólo algunas cosas aquí y allá y aún pueden lograr una mejora de más del 12% fueron considerados maestros en su campo. BES había ganado la aprobación del sistema con el diseño económico del fantasma. Con tres componentes baratos, rediseñó parcialmente el marco del antiguo Fantasia 2R para convertirlo en un depredador sigiloso. El fantasma podía hacer todo lo que el modelo original era capaz de hacer, pero sólo un poco mejor. La verdadera estrella del espectáculo fue el tedioso cambio de armadura de BES. El Mirim 21 podría haber ofrecido menos protección, pero pesaba mucho menos. Acolchar el Fantasia con placas adicionales que se ajustan a la forma ofreció una mejor protección, pero aún así logró lograr una reducción general del peso. No todos los diseñadores mecánicos recién graduados podrían lograr lo mismo. Sin cortar las secciones redundantes e ineficientes mientras se aseguraba de que sus lugares permanecieran algo cubiertos, BES nunca podría haber mejorado la armadura de manera tan efectiva. Y ahora tenía otro billete de lotería. Como un niño ansioso por los dulces, BES cambió rápidamente a la página de la lotería y giró la rueda metafórica. Vamos, dame algo bueno, como una licencia de producción o una bolsa de créditos. Has recibido un caramelo de fuerza. Caramelo de fuerza. Aumenta la fuerza en 0,1 al consumirlo. Sabor a fresa. BES cayó de rodillas y dejó escapar un grito de frustración. Comillas Vamos System. Trabajé tan duro los últimos días. ¿Por qué no me tiras un oso o dos? Se sentía como un mago que decidió levantar algo de hierro en el gimnasio. Desarrollar sus músculos fue un lujo innecesario que le proporcionó poca ayuda en su situación. Bueno, ya que lo recibió, bien podría usarlo. Después de meterse el regalo en la boca, volvió a comprobar su estado. Estado. Nombre, Besslarkinson. Profesión, diseñador mecánico novato. Especializaciones, ninguna. Puntos de diseño. 113. Atributos. Fuerza. 0.7. Destreza. 0.7. Resistencia. 0.6. Inteligencia. 1.2. Creatividad. 1. Concentración. 1. Aptitud neural, F. Habilidades. Montaje, principiante, competencia de impresora 3D. Negocio, aprendiz. Ciencias de la computación, incompetente. Matemáticas, incompetente. Mecánica, aprendiz, juririgingui, SPECTUNINGI. Metalurgia, aprendiz. Física, principiante, optimización de armadura ligera y. Evaluación, debería seguir una carrera en el diseño de transbordadores espaciales. Apenas sintió el aumento de fuerza, pero después de ver los otros beneficios que el sistema le había brindado, se sintió bastante satisfecho. Puede que el sistema no pensara muy bien en VES en este momento, pero sabía que podría cambiar en el futuro. Después de completar dos buenos diseños, tendré suficiente DP para comprar una nueva habilidad secundaria. La semana pasada, VES se benefició mucho de las habilidades secundarias que ya había comprado. Aunque ofrecieron el nivel más bajo de conocimiento, mejoraron enormemente sus competencias existentes y agudizaron sus instintos. Actualmente consideró comprar subhabilidades adicionales o comenzar a actualizar las existentes. Uno ampliaría su base de conocimiento y el otro lo profundizaría. Ninguna de las opciones estaba mal, por lo que a VES le costó mucho tomar una decisión. Sonó el timbre, interrumpiendo la introspección de VES. No esperaba visitas, ni ordenó que le entregaran algo. VES, curiosa, activó la cámara de la puerta principal. Comillas oye Bessie. Estás dentro. Soy yo, tu prima. Comillas Melinda. Exclamó VES. Corrió hacia el frente del taller y recibió a su prima con un abrazo. Comillas mucho tiempo sin verlo. No, gracias a ti, pequeña Bessie. Melinda sonrió mientras revolvía el cabello de su pariente más joven. Veo que cambiaste tu alojamiento. Se ve muy, eh, h. Comillas pequeño. Sé que no se ve impresionante, pero me quedo con él, así que también podría convertirlo en mi hogar. Los dos entraron en el pequeño apartamento del taller y se sentaron en un sofá destartalado. Luqui, que había estado durmiendo felizmente la siesta en el medio, maulló con indignación cuando lo empujaron a un lado. Comillas o es muy lindo. Melinda dijo efusivamente mientras recogía al gato. Comillas cuál es su nombre. Lo llamo Luqui. Cuento con él para cambiar mi vida. Bessie respondió, luego suspiró. Sé que no viniste porque me extrañaste. Dime qué quiere la familia. Los Larkinson habían sido una familia establecida de pilotos mecánicos durante al menos 200 años. Aunque carecían de riqueza y de una base más profunda en los círculos de poder, lograron enraizarse firmemente en el ejército. Junto con docenas de otras familias, constituían la aristocracia militar no oficial de la República Brillante. El abuelo ha estado ocupado en el cuartel general, por lo que no pudo perder mucho tiempo buscando lo que sucedió con tu padre. Con sus recursos, lo único que logró descubrir fue que no estaba relacionado con el Metchorps. Hablar sobre la desaparición del padre de Bessie bajo el ánimo. Apretó el puño. No sé dónde terminó papa, pero estoy seguro de que todavía está vivo. Todos lo esperamos, Bessie. Pero la vida tiene que continuar. No podemos poner nuestras vidas en pausa. Tus tías y tus tíos están bastante preocupados por la deuda que tu padre acumuló para pagar todo esto. Es demasiado extravagante. Piensan que todavía eres 20 años demasiado joven para asumir la responsabilidad de dirigir tu propio negocio de robots. Así que lo desaprueban, ¿eh? Solo quieren lo mejor para ti. Melinda respondió mientras ponía su mano en su hombro. Todavía puedes darte la vuelta y entregar los activos al banco. Con tus calificaciones, mi papá puede acelerarte para que ingreses al Metchorps como técnico. Podrás obtener mucha experiencia práctica reparando y modificando Metchs militares de próxima generación. Tus perspectivas de trabajo mejorarán mucho una vez que tengas un par de periodos de servicio en tu haber. Bessie negó con la cabeza. Parece seguro, pero es demasiado lento para mí. Quiero hacerme un nombre como diseñador de mecanismos, no como técnico o reparador. La mayoría de los diseñadores estrella comienzan su carrera cuando son jóvenes. Eso no significa que tengas que seguir sus pasos. Sin antecedentes formidables como riqueza o conexiones, no posees las calificaciones para ingresar a un negocio despiadado como vender Metchs. Quería decirle a Melinda que estaba equivocada. Bess disfrutó de una ventaja de fondo. El Metch de Signer System de su padre le había brindado mucha ayuda y se podía contar con él para ayudarlo a encontrar su lugar en el negocio. Pero no podía mencionárselo a su primo. El sistema era extraño y único, y Bess podría perder la vida si otros querían robar esta ventaja. Melinda, entiendo de dónde vienes, pero elegí asumir los riesgos. Después de todo, este es el legado de mi padre. Renunció a su casa, sus ahorros e incluso a su robot personal para conseguir los préstamos para financiar esto pequeño taller. En el peor de los casos, seré declarado en bancarrota y los activos serán quitados un poco más tarde. No es vergonzoso para un empresario sufrir una bancarrota. Al menos estaré contento de saber que lo intenté. Su primo suspiró, pero no insistió. Pensé que elegirías hacerlo. Supongo que lo único que puedo traer a la familia es contarles sobre tu determinación. El abuelo también me dijo que si decide seguir este curso, se apoyará en el banco para asegurarse de que no hagan ningún truco sucio. Gracias. Ayuda mucho si no tengo que preocuparme de que el banco cambie sus términos. Confío en que puedo resolver esto por mi cuenta. Ya tengo algunos planes en proceso. Comillas o. Puedes mostrarme algo de tu trabajo. Ves llevó a su primo al área de trabajo de la tienda. Activó la terminal e inició sesión en su cuenta de diseñador Iron Spirit. He estado tratando de hacerme un nombre como diseñador en el juego. He hecho un trato con, eh, no puedo decir con quién. Solo necesito hacerlo bien y vender suficientes mecanismos virtuales para recibir algunos recursos adicionales de puesta en marcha para mi negocio real. Déjame mostrarte mis dos últimos diseños. El Serapy me impresionó a su primo por su elegante apariencia. Ella sonrió y pellizcó la mejilla de Ves. Así que empezaste a jugar con el Fantasia, ¿eh? Necesitas que te presente a algunas damas que conozco. Comillas Melinda. Ya no soy un niño. Así que aparte de su género, dime lo que piensas sobre mi robot. H.M., de Serapim muestra sus fundamentos. Me ha impresionado con la decencia con la que incorporó todos los componentes juntos. Si bien ya no estoy muy familiarizado con el Chasis Fantasia, estoy seguro de que funciona decentemente en el aire. Es solo. Sí, lo sé. Cuesta una fortuna por un mecanismo ligero de uno estrella. Al menos tu fantasma se ve impresionante. Melinda comentó mientras ojeaba la hoja de especificaciones. No soy un técnico, pero incluso yo puedo ver que has trabajado duro relaborando su armadura. Este es un trabajo realmente sólido. Si todavía estuviera en bronce, definitivamente le daría una vuelta. Comillas ¿Cuál es tu liga actual? He estado en platino por un tiempo. Puedo llegar a diamantes y trabajo duro. Cielos. Alcanzar el rango diamante a su edad sería una hazaña impresionante. Solo los monstruos de la naturaleza y las élites aristocráticas nutridas podrían presumir de tal logro. A veces, Bess sentía que su talento como piloto de robot se había pasado a Melinda. El universo no era justo a veces. Melinda notó la expresión de Bess y movió su frente. Oye, no necesitas esos pensamientos. Puede que no hayas heredado todos los genes de tu padre, pero definitivamente tienes su corazón. Además, Iron Spirit es sólo un juego. Muchos de mis colegas en la guardia planetaria de Ventain ni siquiera toman en serio. Cuando te ganas la vida pilotando y peleando con algo real, un juego se siente demasiado falso. Bess asintió y estuvo de acuerdo con sus palabras. Lo sé. Diseñar Mets en Iron Spirit es sólo un trampolín para mi negocio en el universo real. Si logro lograr suficientes ventas, puedo recibir algún tipo de subvención. Me aseguraré de recomendar sus modelos a los munchkins en casa. Melinda sonrió al pensar en pellizcar los rostros de sus lindos sobrinitos y sobrinos. Los larkinson no estaban exactamente unificados como las familias aristocráticas reales, pero se mantuvieron en contacto incluso cuando se extendieron por muchos planetas de la república. La generación más joven a menudo se reunía y jugaba junta, si no en persona, en Iron Spirit. Quedarse fuera de muchos de estos círculos debido a la falta de aptitud para pilotar un robot lo distanciaba un poco de los compañeros de su edad. Melinda fue una de las pocas que mantuvo una amistad proactiva con él. Fue en momentos como estos, cuando enfrentó algunas dificultades, que Bess se dio cuenta de cuánto significaba la familia para él. Un sentimiento cálido abrazó su corazón y le dio a su prima otro abrazo. Capítulo 9, PSST. ¿Quieres comprar un mecanismo? Después de una charla cordial, Melinda tuvo que irse para tomar su vuelo de regreso a Venteim. Cuando Bess la acompañó a la puerta, se dio la vuelta y golpeó su comunicador con su muñeca. ¿Comillas qué es esto? Preguntó Bess mientras activaba su comunicador. Se desplegó en un folleto. Es la exposición de los tigres jóvenes. ¿Comillas no es una competencia para que los pilotos mecánicos más jóvenes muestren sus habilidades? Escuché que el cuerpo Mech y el cuerpo mercenario local organizan este evento para reclutar pilotos destacados. The Bright Republic publicitaba el YTE todos los años. Prácticamente se había convertido en una fiesta nacional. Su padre incluso lo llevó a un evento cuando era pequeño. Antes de que se enterara, su aptitud hizo que pilotear Mech fuera un sueño inalcanzable. Eso fue hace 10 años. Melinda dijo y se estiró y tocó el folleto, pasándolo a la página siguiente. En los últimos años, ampliaron el programa para incluir un concurso de diseñadores de robots. No es tan emocionante como las batallas de robots, pero el Mech Corp y algunos jugadores importantes prestan mucha atención a las personas a las que les va bien en el concurso. Ya veo. Bess asintió mientras leía el folleto. Está convenientemente abierto a los diseñadores de Mech que se acaban de graduar o están en sus últimos años en la universidad. Supongo que la República quiere asegurarse de que no se pierda ningún talento. Deberías revisar las recompensas. Bess lo hizo y abrió mucho los ojos. Primer premio, Copa de Oro, un millón de créditos brillantes. Segundo premio, Copa de Plata, 500,000 créditos brillantes. Tercer premio, Copa de Bronce, 200,000 créditos brillantes. Si ganaba el primer premio, incluso si no podía pagar los intereses, al menos podía pagar otras necesidades. Las materias primas para construir un robot no eran baratas. Estas ni siquiera son las verdaderas recompensas, Bess. Si te destacas durante la competencia, es posible que puedas obtener una audiencia con los verdaderos motores y agitadores del negocio de los robots. Puedes obtener ofertas de trabajo y comisiones si les gusta tu estilo. Bess sonrió con pesar al escuchar esas palabras. Los peces gordos probablemente no estén interesados en un pequeño hombre de negocios como yo. No soy uno de esos genios con títulos de lujo de Marte o Estelón. Marte era la capital tecnológica de la gran confederación terrestre unida, la superpotencia humana más antigua y prestigiosa. Estelón era un centro de empresas mecánicas de alta tecnología y universidades estelares del nuevo imperio Rubar, el estado humano militarmente más dominante. La mayoría de esos genios ya tienen sus futuras carreras alineadas, probablemente con uno de los Galactic 500. Melinda respondió con el ceño fruncido. A veces, cuando vuelven de visita, a veces me pregunto si estoy hablando con un Terran o con un Rubartan. Es como si se hubieran olvidado de sus raíces. La república es un poder de tercer nivel, después de todo. Bess se lamentó, no del todo sinceramente. Amaba su país de origen y su alto nivel de vida. Había beneficios en amar en un remanso de paz. Nuestros robots de próxima generación probablemente sean considerados de última generación por las superpotencias de primer nivel. Aquellos destinados a la grandeza no podrían ser contenidos por la pequeña república brillante. Bess sabía que no servía de nada sentir celos por aquellos que tenían grandes oportunidades. Todo se reducía a la fuerza. Si Bess no pudo ganar el primer premio, entonces simplemente no estaba hecho para eso. Con el sistema respaldándolo, es posible que no sobresalga en nada ahora. Pero podría ser una historia diferente una década después. Se despidió de su primo y volvió a su terminal. Volvió a leer el folleto del YTE y se registró para la competencia después de asegurarse de que cumplía con todos los requisitos. Menos mal que el YTE comienza en dos meses. No estoy seguro de ganar nada en mi estado actual. Espero que sea diferente cuando pase el tiempo. Bess volvió al trabajo. Ingresó a Iron Spirit y dedicó horas a crear el fantasma en su taller virtual. Ver cada componente salir de la impresora 3D y colocarlos en el lugar apropiado lo ayudó a comprender mejor su creación. Cuando terminó el montaje y probó sus especificaciones, puso a la venta la nueva variante. Fantasma 2R Fantasma. Nivel. 1 estrella. Modelo base, Fantasía 2R. Precio de compra. 3.600 de oro, menos 50%. Precio premium. 750 créditos brillantes. La comparación del nuevo fantasma con su anterior Serapim mostró un marcado contraste en los niveles de precios. Fantasía 2R Serafines. Nivel. 1 estrella. Modelo base, Fantasía 2R. Precio de compra. 8.800 de oro. Precio premium. 3.300 créditos brillantes. Su fantasma hecho a mano solo se vendió por 1.800 de oro, lo que representó una gran cantidad. Los siguientes modelos después de su primer fantasma se fabricarían automáticamente, lo que provocaría una ligera reducción de la calidad y una duplicación de los precios. Aún así, con 3.600 de oro, un cliente no se sentiría decepcionado con el rendimiento del fantasma. Después de que Ves pusiera orgullosamente su robot en el mercado, visitó los foros habituales de entusiastas de los robots en la red galáctica y se jactó descaradamente del fantasma. No todos los diseñadores de mecanismos eligieron crear una variante con una configuración de armadura reimaginada. Como mínimo, Ves no había encontrado ninguna otra variante de fantasia en el mercado con un reemplazo de armadura Mirim 21 de cuerpo completo. Pasaron unos días. Nada más cambió excepto recoger ocasionalmente las gemas de Luki. Los beneficios que proporcionó siguieron siendo menores como siempre, pero Ves aún se mantuvo optimista. Una vez que su flujo de efectivo mejoró, planeó comprar algunos minerales exóticos y descubrir que Luki valía su clasificación Golda. Ves trabajó en una cuarta variante de fantasia en estos días, esta vez centrándose en la resistencia y la eficiencia energética. Quería diseñar un modelo que durara más y pudiera correr largas distancias sin afectar negativamente su rendimiento en la batalla. Aunque enfatizaba diferentes demandas, Ves aún podía copiar la mayor parte de su trabajo en el fantasma para ahorrar tiempo. Después de todo, el fantasma realmente presentó una mejora básica total sobre el fantasia 2R original. Mientras tanto, la página de la tienda de Ves comenzó a recibir algunas visitas. Sorprendentemente, un cliente habitual compró su fantasma hecho a mano. La séptima serpiente también había comprado los serafines hechos a mano de Ves. Quizás The Seven Cessnake podría llamarse fanático. Luego vino la generación más joven de los Larkinson. Si bien la mayoría sólo tenía la intención de poner cara a su hermana mayor Melinda al echar un vistazo, algunos de ellos quedaron encantados con la gracia real de los serafines o la elegancia oscura del fantasma. Un sobrino rico compró impulsivamente el serapín con créditos, desperdiciando tres meses de sus ahorros personales. Un par de otros sobrinos y sobrinas compraron el fantasma, reconociendo su desempeño superior como depredador de emboscada. Algunos incluso compraron el 2RE como una broma, con la intención de sorprender a sus amigos con el último movimiento del modelo. Así, Ves logró 23 ventas esta semana. Junto con el serapín original, logró 24 ventas en total, superando casi una cuarta parte de la meta de su misión. Sólo cuando Ves terminó su última personalización, volvió a iniciar sesión para ver la página de su tienda. Sus ojos se abrieron con satisfacción cuando se dio cuenta de que Melinda le había brindado la ayuda que tanto necesitaba. El fantasma se vendió lo suficientemente bien al principio, pero sus ventas disminuyeron ya que nadie más parecía estar interesado, ya que sólo un cliente ocasional vendría a comprar. Deben haber sido derrotados por el fantasma en un partido. Junto con los 50 de Sign Points que Ves recibió al desarrollar su último diseño, obtuvo un total de 73 dp. Sólo necesitaba un poco más de una docena de mechs para acumular 200 dp. Una vez que llegara a ese punto, podría darse el gusto con algo bueno del árbol de habilidades o la tienda del sistema. Cargó su trabajo más reciente en Iron Spirit, y nuevamente construyó minuciosamente su primer modelo a mano. Al igual que cuando fabricó el fantasma, sintió una conexión más profunda con el chasis fantasia al estar involucrado en cada paso del camino. Una vez montado el modelo, Ves decidió inmediatamente ponerlo a la venta. Fantasía 2R Nomada Nivel 1 estrella Modelo base, Fantasía 2R Precio de compra 3.400 de oro, menos 50% Precio premium 700 créditos brillantes El Nomad pesaba más que el fantasma, cortesía de sus paquetes de energía extra y placas de armadura. Sin embargo, el Nomad vino sin los módulos Fayette FM y Festive Cloud Generator del otro modelo, lo que finalmente resultó en un precio más bajo. Ves consideró que el rendimiento del Nomad no estaba mal, pero carecía de cierto factor sorpresa que poseían las dos variantes anteriores. Estoy empezando a quedarme sin ideas. No creo que pueda obligarme a sacar otra variante de fantasia de nuevo sin comprar piezas nuevas, que no puedo pagar. Con solo medio mes para el final, Ves necesitaba hacer algo con respecto a la misión que le encomendó el sistema. La introducción de Nomad en el mercado podría ayudar a aumentar sus ventas, pero dudaba que pudiera lograr 100 ventas antes de que pasara la fecha límite. Necesito salir y empujar mis mechs en persona. Francamente, Ves era demasiado pobre para permitirse una solución más sofisticada. Si bien obtuvo una buena cantidad de créditos de la venta de sus mecanismos virtuales, necesitaba reservar el capital para las operaciones futuras de su boutique de mecanismos. Además, su anterior compra de anuncios en Iron Spirit había sido como una gota en el océano. Ves escarbó en la variada pila de chatarra que el taller almacenaba en su patio trasero y logró sacar un marco holográfico roto del tamaño de una ventana. Con sus habilidades técnicas, fue tan comido restaurarlo. Lo arregló y también soldó un poste largo debajo de su marco. Una vez que funcionó, Ves cargó todos sus diseños mecánicos en la memoria del marco de imagen. Después de pensarlo rápidamente, también agregó algunas imágenes copiadas de algunas repeticiones públicas que mostraban la victoria de sus mechs. Naturalmente, ignoró los partidos en los que sus mechs perdieron miserablemente. Listo para salir, Ves tomó la tabla y pidió un aerotaxi. Oye, Luqui, ¿quieres salir y echar un vistazo al centro? Una vez que llegó su transporte, hizo un viaje tranquilo al área del centro de Rodrigo's Rest. Habiendo vivido en los suburbios durante gran parte de su vida, Ves estaba más que familiarizado con sus calles. Sabía dónde pasaban el rato todos los niños después de salir de la escuela. Llegó al centro de juego local y tomó un lugar junto a las otras personas que tenían sus tableros listos. Luqui, mientras tanto, saltaba aquí y allá, explorando los árboles y los postes de los faroles con perpleja curiosidad. A Ves no le preocupaba que se escapara, así que dejó que su mascota explorara a su antojo. ¿Comillas eres nuevo aquí? Preguntó un tipo sucio que parecía necesitar un par de duchas. Sí. ¿Comillas porque estás aquí? ¿Comillas qué más? Tengo que vender mi producto con urgencia. Ves confesó impotente. ¿Comillas algo que deba saber? ¿Qué hacer y qué no hacer? El jefe de grunge mencionó algunos consejos breves. Por encima de todo, no moleste a los gerentes. Quieren que los niños entren y salgan sin problemas. Los dos junto con los demás esperaron pacientemente a que los niños salieran de la escuela. Una vez que llegaron los primeros adolescentes ansiosos, Ves se puso a trabajar. ¿Comillas necesitas un nuevo mecanismo que sea más rápido y dure más? Entonces tengo un mecanismo para ti. Naturalmente, la mayoría de los potentados ignoraron a las personas que solicitaban sus productos. Solo un par de jóvenes pilotos miraron, pero sus ojos solo se mantuvieron enfocados por un segundo o dos antes de ingresar al centro de juegos. De pie durante horas seguidas sosteniendo un tablero animado cansado Ves. Apretó los dientes y continuó con su trabajo para empujar sus mechs en las mentes de los jugadores visitantes. Las cosas cambiaron una vez que Luki regresó. Evidentemente, el gato se llenó de explorar el entorno. Saltó sin esfuerzo encima de un bote de basura cerca de Ves y descansó lánguidamente encima de su cubierta como un rey que examina a sus siervos. La fina mano de obra del gato y su agradable expresión atrajeron a algunas chicas. Comillas tan lindo. Comillas puedo acariciarlo. Comillas es un bebé tan grande. Luki parecía abrumado, pero Ves le puso una mano en el cuello para calmarlo. Por favor, no presiones a mi gato. Es joven y no ha salido mucho. Después de darse cuenta de que las jóvenes no querían lastimarlo, Luki maulló y las miró con sus ojos brillantes. Comillas tan adorable. Déjame tomarme una foto con él. Me encanta su vivacidad. Es incluso mejor que el perro que tengo en casa. ¿Lo construiste tú mismo? Ves tosió torpemente y respondió descaradamente, Estuve involucrado en su creación, Sí, Luki es único y no está a la venta, pero si estás interesado en mis otras creaciones, ¿Qué tal si echas un vistazo a mi fantasma? Mientras grupos de niñas chillonas intentaban acariciar y tomarse fotos con Luki, Ves les permitía hacerlo siempre que se portaran bien. El gato parecía lamer toda la atención, como si estuviera compensando los momentos en que Ves parecía demasiado preocupado con su trabajo para jugar con su mascota. No obstante, el flujo constante de chicas permitió a Ves insertar convenientemente algunas menciones de sus productos. Comillas asegúrate de buscar Fantasia 2R Fantasm cuando visites el mercado del juego. Es el mecanismo perfecto si quieres lucir bien mientras pateas el trasero de tu amigo. Tal vez 99 de cada 100 chicas no prestaron atención a las palabras de Ves. Si la única chica que realmente prestó atención visitó la página de su tienda, entonces Ves sintió que su arduo trabajo valió la pena. Sorprendentemente, su mayor fuerza le permitió pararse en la acera y durar un poco más. Sostener el marco de la foto lo cansó un poco menos de lo que esperaba. Su fuerza física también se traducía en fuerza mental de una forma que Ves no podía entender. Sintió los efectos de todos modos. Esto le hizo reconsiderar la utilidad de actualizar sus otros atributos inútiles. Tal vez mejorar mi destreza hará que mis pensamientos sean más ágiles, y mejorar mi resistencia aumentará mi fuerza de voluntad. El sistema no es lo que parece en primer lugar. Tiene mucha profundidad y solo he sumergido mis dedos de los pies hasta ahora. Comillas. Después de que el sol comenzó a ocultarse por debajo del horizonte de Claude y Curtain, vestió por terminado el día. Comió una comida rápida en un restaurante local y tomó un autobús de enlace a casa. Hundiendo cansinamente en su sofá, Ves activó el sistema y comprobó su progreso. Progreso de la misión. 35, 100 ventas. Vendió 12 mechs hoy. Si sus ventas mantuvieran el mismo ritmo, definitivamente cumpliría la misión en una semana. También acumuló 198 dp. Con solo unas pocas ventas más, alcanzaría el umbral de 200 dp, abriendo muchas opciones en la tienda del sistema y el árbol de habilidades. Aunque otros diseñadores de mechas podrían burlarse de la patética venta callejera de Ves, todo su arduo trabajo había valido la pena para él personalmente. Naturalmente, Lucky contribuyó mucho a su éxito. Cogió al gato dormido y le acarició el hocico. Has hecho un buen trabajo actuando lindo. Ordenaré algunas golosinas y las enviaré mañana. Lucky maulló de satisfacción. Capítulo 10 Elefante Blanco Ves mantuvo su rutina de ventas durante una semana. Visitó diferentes ciudades cada día para maximizar su exposición. Lucky siempre lo acompañó, y con la ayuda de su encanto logró atraer suficiente atención a sus productos para vender 100 mechs con menos de dos semanas de sobra. También acumuló 263 puntos de diseño, pero aún no los había gastado. Pensó que sería mejor si recibiera su próxima misión primero. Felicitaciones por completar el tutorial, parte 3. Ha recibido un boleto de lotería de licencia de producción de Mech de Combate de 10 años. Visite la página de la lotería para canjear este boleto. Por completar la misión con tiempo de sobra, se le ha otorgado un boleto de lotería de bonificación. Al sistema le encantaban las loterías, lo que le daba a Ves un mal presentimiento. Su suerte con la lotería hasta ahora había sido mixta. Oye, sistema, no deberías haberme enviado otra misión ahora. Por favor, no te vuelvas adicto a las misiones. El Mech de Signer System solo ofrece misiones para guiar a sus usuarios por el camino correcto. Solo los bebés requieren que los sostengan de la mano constantemente. Eres un bebé. Ves prácticamente escupió sangre. Comillas ¿Quién es el bebé? Eres un bebé. De hecho, Ves se sintió bastante mal después de escuchar esas palabras. De hecho, se había acostumbrado a la guía del sistema. Ahora que carecía de una misión clara por la que esforzarse, Ves se sentía como si estuviera a la deriva. No, eso no está bien. Todavía tengo que prepararme para la exhibición de Tigres Jóvenes que comienza en un mes y medio. También tengo que avanzar en la recolección de 5 millones de créditos para pagar mi interés en 2 meses. En otras palabras, necesitaba mejorar sus habilidades y ganar mucho dinero. Ves podría trabajar en eso sin que el sistema genere otro tutorial para decirle cómo lograr esos objetivos. Lástima que no puedo ganar más recompensas por completar. Eso me recuerda que todavía necesito usar las recompensas de la última misión. Frotándose las palmas de las manos, Ves pasó a la página de la lotería. Ignoró la opción de gastar de P para un sorteo de lotería y, en cambio, seleccionó la opción de usar los boletos disponibles. Primero, activó su boleto de bonificación. Al igual que sus sorteos de lotería anteriores, solo le dio derecho a ganar un premio del grupo de premios más bajo. El boleto de baja calidad se partió por la mitad, revelando una rueda giratoria familiar. Ves tiró con fuerza de la rueda, lo que provocó que emitiera un chasquido mientras el puntero giraba sobre una variedad de recompensas rápidamente. La rueda se desaceleró después de medio minuto. El tiempo pareció ralentizarse a medida que la rueda avanzaba de forma exagerada. Permitió a Ves leer las recompensas que flotaban alrededor del puntero. Caramelo de resistencia Orejas de fiesta alienígena 100,000 créditos brillantes Linterna de la imperfección Refugio de un día El puntero pasó sobre el Endurance Candy Pasó junto a las extrañas orejas y casi aterrizó en la suma de los créditos. Ves nunca se opuso a tener más dinero. Has recibido una linterna de la imperfección. El sistema terminó desafiando los deseos de Ves una vez más. En lugar de recibir algo que pudiera usar desesperadamente, recibió un antiguo dispositivo de bronce bruñido que obviamente había vivido mejores días. Linterna de la imperfección Enciende la linterna y hazla brillar contra un mecanismo o componente para revelar fallas estructurales. Los defectos revelados sólo son visibles para el titular de la linterna. La lámpara contiene suficiente aceite para arder durante 5 horas. Esto podría ser útil. Ves comentó, en realidad un poco impresionado por la generosidad de la lotería. Existían máquinas que podían analizar y revelar fallas estructurales, pero sólo los investigadores y fabricantes de alta tecnología podían permitírselas. La asistencia de un dispositivo de este tipo ayudó a evitar que se incorporara material defectuoso en un mecanismo. Para algunas partes, fue mucho más problemático reemplazarlas una vez que un ensamblador las combinó con otras partes y las colocó en un mecanismo. Lástima que la linterna sólo duró 5 horas. Ves tampoco tenía idea de dónde podía comprar más aceite para lámparas. El sistema, siendo su habitual obstinación, permaneció en silencio ante las preguntas de Ves. Ahora es el momento del espectáculo principal. Ves sonrió al contemplar el billete dorado brillante que se había materializado frente a él. Con un tirón satisfactorio, rasgó el boleto por la mitad. Las campanas festivas sonaron cuando una pagoda transparente del tamaño de un hombre cayó desde el techo. La pagoda constaba de nueve pisos, y cada piso giraba en una dirección alterna. El primer piso giraba hacia la izquierda, mientras que el segundo hacia la derecha, el tercero hacia la izquierda, y así sucesivamente. Todo transmitía una sensación de grandeza a Ves, como si el propio Buda hubiera descendido para darle una recompensa. El espectáculo aumentó las esperanzas de Ves. Si la presentación ya se veía tan impresionante, seguramente no recibiría algo barato. Acérquese a la pagoda para determinar el nivel de su recompensa. Esto fue diferente. Desconcertada, Ves dio un paso adelante y luego otro cuando no sucedió nada especial. De alguna manera, no podía acercarse más a la pagoda sin importar cuántos pasos tomara. Llegó una presión sin forma que presionó su cuerpo. Ni la gravedad ni la presión del aire cambiaron. Todo lo demás seguía igual. Solo la pagoda se elevó en el aire, oscureciendo el taller de la vista de Ves. Ves sintió que su visión se nublaba por la presión que amenazaba con reventarle la cabeza. Sin embargo, apretó los dientes y siguió poniendo un pie sobre otro. Cuando su conciencia estuvo a punto de desmayarse, la presión desapareció. Cayó al suelo mientras su respiración jadeaba como si hubiera corrido un maratón. El extraño evento lo afectó severamente. No sabía exactamente qué representaba la presión, pero esperaba hacerlo bien. Evaluación completada. Eres elegible para obtener una recompensa del quinto nivel. La pagoda se transformó en respuesta al juicio. Sus cuatro pisos superiores e inferiores ralentizaron sus rotaciones y finalmente se quedaron quietos. Solo el quinto piso de la pagoda continuaba girando alegremente. No sé exactamente qué me hizo la pagoda, pero supongo que hizo un buen trabajo. Ves concluyó falsamente. Realmente tenía poca idea de por qué el sistema necesitaba recurrir a tal misticismo para darle una licencia de producción simple. Realmente necesito hacerlo mejor la próxima vez. No me resigno a permanecer en el promedio por el resto de mi vida. Ahora que la prueba había terminado, Ves se acercó fácilmente al costado de la pagoda. Su quinto piso siguió girando, levantando una pequeña corriente de aire que golpeó la cara de Ves. Incluso Lucky saltó del sofá e inspeccionó la extraña estructura flotante. Su rostro parecía como si se estuviera preguntando qué diablos lo hizo girar. Una pequeña campana del tamaño de una mano apareció en el aire. Era una de esas campanas que colgaban en los templos de la antigua tierra. Del badajo colgaba una pequeña cuerda que permitía que la campana hiciera sonar. Tire del cable cuando esté listo. Ves sujetó el extremo de la cuerda y tiró con firmeza. La campana emitió un delicado tono de hormigueo, lo que hizo que el quinto piso de la pagoda brillara aún más, incluso cuando su rotación perdió su fuerza motriz. Al igual que la rueda de la lotería regular, los muchos lados de la pagoda mostraban varios premios. Ves incluso reconoció algunos de sus perfiles y determinó que en su mayoría eran modelos de última generación. Esto significó que los Mechs se lanzaron comercialmente por primera vez en los últimos 30 a 70 años, que era un rango bastante bueno. Todos los modelos mecánicos anteriores a la última generación se consideraron obsoletos. Su rendimiento simplemente no pudo mantenerse al día con los modelos actualmente en uso, incluso en una capacidad de asistencia. El precio de tales Mechs a menudo coincidía con el costo de las materias primas y la producción, lo que significa que Ves nunca podría obtener ninguna ganancia, incluso si fabricaba el Mech a mano en su propia boutique. Por otro lado, los modelos más nuevos también presentaron algunos problemas a Ves. Cuanto más actual sea el modelo mecánico, más estricta será su licencia. Solo los diseñadores de mecanismos de confianza y las grandes empresas comerciales recibieron aprobación para comprarlos. Además, los diseños más nuevos incorporaron tecnología más avanzada que requería máquinas especiales para fabricar. Su impresora 3D era solo un producto corriente y corriente sin características especiales. Era capaz de imprimir casi cualquiera de los componentes especializados del Astgen, pero si se trataba de la tecnología sofisticada de la generación actual, entonces es posible que necesite adquirir millones o incluso miles de millones de créditos en líneas de producción. La pagoda finalmente detuvo su giro pesado. A Ves se le hundió el estómago cuando reconoció el robot blanco de tamaño mediano en la pared frontal. ¡Felicidades! Ha recibido una licencia de producción de 10 años del siguiente mecanismo, Nasonal Aeromotives Caesar Augustus CA1. ¡Coma mierda! Ves murmuró cuando toda su emoción desapareció de su expresión. Su comunicador estalló cuando Ves recibió un nuevo correo. Aturdido, golpeó el mensaje. Llegó con un montón de gilipolleces legales de la llamada Institución Tecnológica de los Hijos del Futuro. Ves ojeó los extensos textos. ¡Coma por la presente! Le otorgamos una licencia de producción ilimitada del Caesar Augustus CA1, válida por una duración de 10 años a partir de la firma del contrato incluido. No importaba cuántas dudas tuviera Ves sobre el CA1, se quedó con él. Rápidamente firmó todos los contratos para quitarse de la vista el papeleo. Recibió otro mensaje unos minutos después, mostrando que el local había aprobado con éxito el contrato. Ves ahora poseía una licencia legal para producir el Caesar Augustus. ¡Maldita mierda doble! Ves sintió ganas de llorar pero no tenía lágrimas. El Caesar Augustus tuvo una historia colorida. Ves estaba familiarizado con eso, porque había sido una lección en la universidad sobre lo que no se debe hacer. La historia comenzó hace 50 años, cuando National Aeromotives, un renombrado fabricante de vehículos aéreos y lanzaderas, decidió ingresar al mercado de los robots. Adoptaron un enfoque doble. El primer enfoque fue licenciar un par de diseños convencionales, remodelar un par de fábricas y producir un montón de mechs de mala calidad pero de precio económico. La gran cantidad de mechs que fabricaron les permitió descubrir las complejidades de la producción de mechs con bastante rapidez. La calidad de sus mechs mejoró con cada nueva producción. El segundo método fue permitir que Hasson Kozlowski, el hijo del director ejecutivo de N.A., aprendiera a diseñar robots. Asistió directamente a uno de los principales programas de diseño de robots de Stellon. Una cosa importante a mencionar era que Hasson había sido un mocoso malcriado. Como era de imaginar, Hasson pasaba gran parte de su tiempo en Stellon asistiendo a fiestas y emborrachándose hasta la saciedad. Solo sus genes superiores le permitieron desempeñarse lo suficientemente bien en clase como para graduarse. Una vez que Hasson regresó a casa, hizo un anuncio altisonante a la prensa galáctica. Afirmó que le tomaría solo un mes diseñar un mecanismo completamente original que superaría a todos los mecanismos de la generación actual de ese periodo. Muchos expertos de la industria se burlaron de tal alarde. Olvídese de superar a un mecanismo de la generación actual, muchos diseñadores de mecanismos recién graduados ni siquiera fueron capaces de diseñar un modelo que pudiera superar a un mecanismo de última generación. Tomó años de experiencia, aprender muchas habilidades y adquirir muchas tecnologías nuevas para ser capaz de producir un robot tan estelar. En cualquier caso, el público se aferró a cada palabra de Hasson. Una cara tan hermosa no incumpliría su promesa, ¿verdad? Después del anuncio, un par de hombres vestidos de negro rápidamente sacaron al hijo pródigo de la conferencia de prensa y nunca más se lo volvió a ver durante un mes. Algunos teóricos de la conspiración supusieron que Nashon al Aeromotives quería que el público se olvidara de la promesa de Hasson. Recibieron una sorpresa inesperada cuando Hasson se presentó a la prensa exactamente 30 días después. Un joven ligeramente desaliñado pero atractivo procedió a presentar su esfuerzo de un mes. Dominantemente lo nombró en honor al primer emperador de la antigua Roma, ya que de hecho era capaz de superar a la mayoría de los robots de la generación actual. Solo su majestuosa postura y el majestuoso diseño de la cabeza demostraron que Hasson pasó mucho tiempo haciendo coincidir la estética del robot con su excelente poder ofensivo. El caesar Augustus ofreció ofensiva suprema y defensa suprema en la categoría de peso medio. Con mucho, el componente más caro fue el blindaje patentado de Nashon al Aeromotives, diseñado originalmente para proteger su línea más lujosa de transbordadores espaciales de los impactos directos de microasteroides. Aunque costosa y difícil de producir, la armadura ofrecía una protección superior que se acercaba a los estándares de la próxima generación en ese momento. El CA-1 también proporcionó una variedad de opciones ofensivas. Sus principales armas eran sus dos cañones láser montados en la muñeca. Los misiles montados en sus hombros brindaban algunas opciones de disparo indirecto de largo alcance, mientras que una espada y un escudo clásicos construidos con el mismo material excelente de su armadura hicieron del robot un monstruo en el rango cuerpo a cuerpo. Mientras Hasson mostraba un modelo holográfico del robot pintado de blanco y sus impresionantes capacidades, los expertos revisaron sus especificaciones. Rápidamente no pudieron contener la risa. El Cáesar Augustus escondió un montón de problemas debajo de su perfecto exterior. Hasson llenó el CA-1 con tantos dispositivos que afectaron la integridad del marco. Cualquier daño que traspasara la armadura podría dañar fácilmente cinco subsistemas esenciales, ya sea paralizando el robot o al menos sacándolo del campo de batalla. Para ahorrar espacio, muchos de esos subsistemas se enredaron, lo que hizo que para cualquier técnico fuera un dolor de cabeza reemplazar incluso una sola línea de alimentación defectuosa. El robot también carecía de resistencia. Alcanzó su punto máximo temprano pero no tuvo poder de permanencia. Su capacidad de misiles podría vaciarse en segundos. Sus cañones láser montados en la muñeca generaron una cantidad alarmante de calor que Hasson no había hecho casi nada para mitigar. E incluso si lo hiciera, la capacidad de energía promedio del Mesh significaba que no podría alimentar las armas el tiempo suficiente de todos modos. Afortunadamente, Hasson no había sido lo suficientemente engreído como para agregar un sistema de vuelo al robot ya sobrediseñado. Su energía se agotaría más rápido en ese caso. Todo esto significaba que Bessahora estaba atrapado en uno de los mayores fracasos comerciales de N.A. en los últimos tiempos. El CA-1 era un elefante blanco que era difícil de producir y requería un cuidado constante. Lo más problemático de producirlo fue que su blindaje especial requería una máquina dedicada para producirlo. La impresora 3D de Bess no estaba lo suficientemente avanzada como para producirla por sí sola. A Bess le resultó imposible producir el modelo original de Caesar Augustus en dos meses. Le faltaba el tiempo, el dinero, la habilidad y el equipo para llevar a cabo tal producción. E incluso si lograba improvisar un modelo, era una cuestión de si se vendería. Sin embargo, el sistema le otorgó sólo una licencia de producción y, para bien o para mal, Bess se quedó con el elefante. No es como si estuviera atascado con el modelo estándar. Todavía tengo el Mech de Signer System. Si Bess pudiera usar el sistema para rediseñar el CA-1, podría crear una versión menos exigente de la primera obra maestra de Hasson. No estaba listo para rendirse. Un plan tentativo ya se dibujó en su mente. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras. Un plan claros y aceitilancia. Un plan claros y aceit Edinburgh. Un plan claros. Gracias por ver el video.